hola 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 oh ahí va la policía ahí va la policía ahí tenemos la policía ok ¿qué va la policía? llegó la policía llegó la policía muchachos ahí estaba el reporte sigue salvo salvo hello suyo suyo tiempo suyo hiciera suya suyo 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 Gracias. 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 como yo le dije al policía ahorita está en toda la información de su patrón, de su compañero su patrón está bajo, 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 ya me dijeran tiene progresión, tiene problemas de, está bajo progresión, supervisión ok, así que y el otro señor, no sé cómo se llama, también pobrecitos, de verdad todo le pasa con la tercera problema es que no deben hacerle caso a un loco, porque esto se le caso a un loco, la verdad hacerle caso a un loco, ahí sí lo siento, lo siento, de verdad no es fácil no es fácil, pero me da lástima vato, pero ni modo, lo siento mucho, de que yo no era en mi casa y yo no en su casa ajena, mejor no lo siento eso me gané yo con echarle la mano, pues ahora que se tenga las consecuencias voy a ir a corte un diadentos me van a mandar la cita para ir a la corte para ponerlo cuando lo arrestan tengo que ir a la corte y pido la compolaboración de todas las víctimas, de todas las víctimas que han sido, fíjense que el tema no era este el tema era el de que estoy feliz porque ya estoy viviendo con Mari ahorita estoy aquí porque estoy haciendo unas cosas pero ya ya estamos juntos, gracias a Dios no vamos a grabar con ella por la razón de que hay mucha gente maldita ya, y mira hermano está monetizando tus dos canales está monitoreando tus dos canales, idiota le di los nombres de tus canales a su señora acá le acabo de enseñar el último donde mero hablas mierda así que cuidadito la disbomación es un delito grave la disbomación que dice que está haciendo que está teniendo sexo con mi esposa con mi esposa ahora eso es lo que lleva de 2 a 5 años de prisión de 2 a 5 años de prisión y tu sabes que no estoy mintiendo idiota tu sabes bien que no estoy mintiendo así que más te vale que te vayas por la sombrita que te vayas poniendo una rienda en tu hocico si no atente a las consecuencias y tu paisita también las llamadas que me hiciste ayer también están ahorita se las acabo de dar me las pidieron pero la bronca ahorita no es con ellos es con él va él, porque tienen toda la voz de él todo lo que dijo de mi niño me hizo que le enseñara los videos y los textos también los mensajes de voz donde él está amenazando a mi niño que se lo va a llevar a él también de corbata eso es lo que tú querías serano es lo que te puse tú quieres creerlo créelo si no, pásalo por los nubes y otro el mensaje no era otro mensaje yo estaba explorando la policía desde ayer y llegó hoy ayer me hablaban pero yo no pude contestar el teléfono porque estaba en la escuela ¿ok? así que ustedes sabrán de qué son las quesadillas ¿ok? esto es para que te eduques para que quede por experiencia para todos aquellos que se tratan de burlar se tratan de juzgar mi tema no era ese mi tema era que yo estoy feliz con mi esposa que ya estamos viviendo juntos gracias a Dios no sé si Mario va a tener que ir ojalá que y ve aplica por tu visa U enano ve aplica por tu visa U ¿ok? yo les dije que yo tengo mi arma yo les dije yo tengo mi arma aquí adentro les dije ¿quiere que la saque? dice no, 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 ahí téngala usted defiéndase en su casa que hay derecho de defenderse ¿ok? eh yo les dije que tenía me dijo que arma tiene le digo tengo ah que tengo el reporte el reporte de policía si no lo quieres creer vato aquí está el reporte aquí está el reporte no lo voy a poner ok ok ya está archivado con su pinche mano te dije pendejo te dije eh que llevo toda la evaluación ¿qué dice ahí? service asistencia ¿de qué más? ustedes vieron bueno no hace falta que yo les muestre más pruebas tengo el número de reporte ese no se lo voy a dar ok y como me dijo sigue llamando y viene derechitamente del departamento de la corte de Dallas por decirse eh ok tengo todo la evaluación tuya tu seguro checo se lo di ok todo y ve me aplica por la por la visa ubato a la otra la dan de volada ve ve si quieres mañana ve desde este momento empieza la búsqueda de este güey ya saben más o menos el departamento donde está dije no sé el número pero lo vieron caminando por este por este por esta calle por esta data ahí bueno al cliente lo que pide a mi me pidieron mi licencia mi aquí está ah que la traigo no sé aquí está me pidieron mi información mía si está si eh eh ¿Ves que estamos jugando? ¿Quiénes que no hacía nada verdad? bueno son todos ahora sí pruébales que no hice nada ok y lo siento mucho por ti vato de verdad lo siento mucho yo no sé si quiero hacer nada de esto créanme que yo no soy tan culero sí pero tú te lo buscaste ahora tú zámate como tú puedas de tu bronca ok eh busca tu abogadito a ver si te puede defender con esas amenazas tan fuertes esa difamación tan grande tan fuerte es con varias que las vas a tener que trabajar todas una por una son varias ahí están todas las difamaciones en el canal ha borrado muchos videos eh él usa youtube solamente para difamar insultar ofender sexualizar niños mujeres ancianas se mete con los difuntos me miente a mi madre me raya a mi madre mi madre ya murió hace desde 2016 y él todavía dice que vaya y la saque del panteón y le haga sexo a mi madre dice oh no ese está enfermo necesita ayuda urgente digo sí necesita arrastrarlo rápido y dijo el otro compañero no sé si vieron el otro policial que venía allí dice es un peligro acá hay ese hombre sí así que vamos a ver quién está más loco quién está más ahí de la mente gracias gracias Jerry dice Cleopatra dice haría pagarle el abogado sí Cleopatra tiene que ayudarle su esposo es policía vaya 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 que vaya su oficial a ayudarle el reporte está hecho por ese procedimiento de persecución hay que pedir la orden de un juez solamente la solicitud va a llevar este reporte se va con un fiscal y el fiscal realmente la petición para buscar al tipo y arrastrarlo ok es un proceso que se va a llevar de unos días no más ok pero el vato no se puede acercar dice Mar dice denuncias dice con dice comentaste que no sabes nada de redes sociales porque no dijiste es que tienes yo les enseñé mi canal claro claro yo les enseñé mi canal youtube claro porque todo empezó por youtube le dije empezó porque lo corrí de aquí también porque andaba usando mi troca para andar de borracho y fumando droga y ahí le mostré el video donde se está empujando la droga con la llave ok también le mostré un audio que me mandaron donde está mirando monos donde está mirando fantasmas dijo este ya está pasado ya está enfermo su neurona se le está muriendo porque ya está mirando visiones y otras cosas pero eso le toca a un psicólogo o un un doctor o un un especialista en esos casos yo nomás estoy diciendo lo que esos tipos porque nosotros hemos tomado muchos casos de estos y de verdad ha llegado casos lamentables ok no me llame nadie ahorita ahorita este creo que me va ok eh ojo dice ojo seco la borracha muerta de hambre dice ojo seco la borracha muerta de hambre va a vender sus nalgas pellejulas para pagar el abogado del patas de pulga jajaja sí aborracha tú no metiste ese dente pedo sacalo no quiero darle ¿saben qué? esa vieja a mí no me interesa esa vieja a mí no me interesa para nada esa vieja a mí no me interesa esa vieja la verdad me da asco escuchar su nombre porque es muy mentirosa nada de lo que dice es verdad no tiene caso ni sentido prestarle oído a ese tipo de personajes este tipo es lo mismo este este tipo es lo mismo me están llamando de San Luis Potosí de San Luis Potosí bueno dice ojo seco la borracha muerta de hambre que venda sus nalgas para que pongan al abogado a ver si le puede saludar a un abogado a ver si un abogado dice Jessica así es Jerry dice o sea pensaba que yo estaba jugando verdad ayer toda la noche se estaba burlando me mandaron un audio de él donde se está burlando que no hago nada ok ok ellos tienen la serie de mi alma ahí la tengo me la voy a poner aquí ellos tienen todo saben que por decir saben que estoy armado para defenderme tiene mi permiso le enseñe el documento con lo cual yo compre el arma se da ningún problema me pidió mi identificación para llegar mi récord no aparece nada porque esto pasa tiempo ya fueron 25 años yo les dije soy un ex convicto y estoy en cuenta con problemas hace muchos años pero no con este personaje yo no ando mintiendo no tengo por qué en aquelas autoridades no me gano nada dice a ver qué pasó aquí por qué a ver dice acá el sol dice no puede las patas miadas decía que siempre era un show sí a ver patas miadas ustedes vieron ¿vieron el policía o no? ¿vieron el policía o no? ¿vieron el policía o no? ¿vieron que salí? ¿me vieron que salí con el policía o no? ustedes vieron mi tema era otro mi tema no era no era ustedes están posicionando mi tema era comunicarles a ustedes que por fin por fin feliz y junto con mi plaquita ok estoy aquí durante el día ella está haciendo sus cositas allá también ya la noche a la hora de la noche vamos a comer y ya nos va a comer en su casa anoche comimos ayer comimos en su casa nos fuimos de la escuela comimos allá ok ya estamos allá aquí nomás se queda Dani y obviamente le dejo a Dani una tartamuda por si acaso se atreve a venir ok pero todo lo que nos pase a mí y a mi hijo la escuela también me llamó hoy no lo grabé me agarró imprevisto me agarró imprevisto la escuela me llamaron y no pude grabar porque me agarró desprevenido no estaba no estaba cerca de los dispositivos estaba cerca de uno diciéndonos que ya todo está metido pero que la escuela solamente tiene que vigilar muy bien al niño con los días todas las mañanas hay allí vigilando las entradas y las salidas eh este test si si en tu edad no crees que esto es show así creértelo está bien si tu compa el país cree que es un show está bien así creerlo pero tú eres el principal sospechoso el cual van a movilizar ok si vienes una patrulla por ahí por los apartamentos así águila lleva tu foto ya lleva tu foto ok ya lleva todo ok Elizabeth si me escuchas por allí si quieres dejarle caer el guante también tú puedes mija ok venga te desgraciado que te hizo tanto daño yo pensé que él era el que tenía la razón pero veo que tú eres la que tiene la razón porque es una bestia es un maldito es un enfermo desordenado y solo no puede patas meadas dice decía que era que siempre era un show a ver patas meadas dice a ver si esas señoras que te metan tantas ideas en el cerebro te echan la mano y te sacan de la esta ok por eso yo le estoy diciendo a la señora Naís señora Naís por favor hágase a un lado señora por favor se lo pido señora usted yo me respeto para usted señora por favor esto es con la policía no con no ten pensando que yo estoy amenazando de muerte no sean mal mal interpretadas ok haga a su lado porque usted si está pronto si usted va a arreglar documentos con esto se la va a llevar el tren no va a arreglar papeles señora porque todos los que le entienden a la mano a este desgraciado son culpables porque es un desgraciado psicópata enfermo mental ya escuchó en el siguiente video donde dice que mira bultos que mira muertos bultos negros dice está enfermo está enfermo este muchacho ya está enfermo le di la fecha de nacimiento es del mes de abril le dije el día ok o sea el vato está enfermo ok el vato está enfermo solamente eso no puedo decir yo ok dice acá a ver dice ojo seco la borracha muerta de hambre dice aquí está ok dice Rochelle esas mujeres se meten de forma ridícula Jorge Loza ahorita le están temblando las patas cortas que tiene no es que no va a creer él no iba a creer créanme yo no lo voy a publicar yo yo iba a hacer el tema y ustedes saben el título que puse allí por fin soy feliz estoy a gusto con mi mujer estoy contento ese era el tema que les iba a decir porque según dicen que dijo anoche que mi esposa me había dejado mentira mentira eso es mentira eso es porque se les quite de estarle creyendo tantas son mentiras tanto que inventa tantas mentiras que se daban las fiestas no hay pruebas yo sé que no estaba allá ok entonces que se gana encontrar calumniando tanto la difamación de sexualidad ese es el problema que tiene grave también ese problema es de mi niño y la amenaza de muerte hacia mi persona que iba a venir a acercarme aquí de mi casa y que se iba a llevar al niño al mocoso de corbato que también le iba a dar y el policía lo escuchó y anotó todo eso ok que ya lleva toda la información dice ¿con qué información? eh también le di tu teléfono si cambió el teléfono no importa ellos lo van a encontrar por el teléfono que tengan por ese teléfono viejo lo van a encontrar con el nuevo ok así que sigue ahí comunicando siga hablando también llega los números del mentado paisa también los lleva ok siga así comunicando sigan amenazándome siganme llamando sigan hablando por eso ayer me llamaron en privado 3 y eran allí si no era el vato patas mianas era el país o era el otro dije sigue hablando y yo estuve grabando sigue hablando papacito sigue hablando y eso se le procede ok así que derechito al botellón derechito al botellón ok solamente eso derechito al botellón ok dice dice a ver a ver a ver a ver guayna borracha sal a defender a tu a tu a tu macho macho gondo como dice sal sal borrachita les dije no saben con que se están metiendo les dije alguien dijo la ley no va a hacerle caso a un ex convicto ya viste que si ya viste que si el que nada esconde nada teme el que nada esconde nada teme Aymar vete a defender al enano dice si mi hijo a su canal dice si María el que va dice porque borran los comentarios uno tiene libre expresión de este vino este vino loco ok está bien dile a la policía a los policías que vinieron a los oficiales que vinieron de que estoy loco todo lo que les digo dice aquí Alea dice a sacarlo de su casa no significa matarlo ya deje de amenazar no 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 él está diciendo que me iba a reventar ahora sí le voy a poner lo que él puso ok fíjese los mensajes que tengo de él que el policía tiene guachile espéreme para que te des cuenta que no estoy mintiendo fíjate bien que me dijo que me iba a reventar un plomazo en la cabeza pendejo si no sabes mejor cállate el hocico mira si no sabes cómo está el guateque mejor cállate el pinche puto hocico fíjate te voy a mostrar que no estoy mintiendo te voy a mostrar que sí está diciendo que me va a reventar tú no sabes de dónde ok fíjese bien tengo su número ok ah también Cleopatra también la tienen en en comentarios de Anaís no se los quise enseñar neta Anaís no quise yo mi estudiante no le estás mintiendo conmigo no le estás mintiendo conmigo no le estás mintiendo conmigo mira escúchame bien mira bien fíjese bien si te vamos a ver no te vienes no es que si le pegamos una putita ve 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 ya estuvo bien ve ve no de frente en cualquier momento mi hijito te vamos a dar un putazo nada de meter pistola por pareja te vas a mudar y luego no me denuncies que por que diga que te le peguen un mijito a la tercera no ok te vamos a tomar en un momento algo limpio es fácil si era tu margen luminoso que está ya y ahí viene el mazo donde dice o me va a reventar con el niño ok no me denuncies no me denuncies no me denuncies no me denuncies ok pero hay que hacerle una llamada al señor dice el y ya la seguir si llámenle 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 díganle que se presente porque cuando lo arresten eh la policía la policía me van a avisar a mi cuando lo hagan arrestado ok ya dijeron que me van a avisar cuando lo hagan arrestado y para que vaya a ponerle todos los cargos de todo lo que ha hecho con mi esposa porque yo madre ya la declaré con mi esposo ahorita ya le dije esta es mi nueva esposa y esta me la está inflamando le mostré los memes cómo están haciendo los memes del niño las miniaturas todo eso lo llevó notado dice cómo se llaman los canales ya le di los canales ok todo no pues hice y ya lleva todo así que sigue sigue hablando en tu canal sigue aventándome la madre sigue diciendo que vaya y que saque a mi madre y mi campión háblalo habla todo ya vas a ver ya vas a ver te rito lo que te espera síguele si nadie te tapa el hocico yo te lo voy a tapar eh sigue también desmamando a madre sigue hablando de madre ya como quieras ya lo hiciste síguelo haciendo síguelo haciendo bien se te va a enseñar a respetar tienes que aprender a respetar a lo demás ok tienes que aprender a respetar patas mías Jerry dice María Isabel saluditos Gaby saluditos dice aquí María Isabel Gaby Jerry la Clary ojalá le pongan una contrademanda ah que la pongan que la pongan que la pongan yo he enseñado lo que tengo y lo que he dicho es que yo me voy a defender yo siempre lo he dicho me voy a defender vengan a mi casa y estoy en mi derecho un pie dentro del holandal es mi propiedad y de allí yo tengo que cuidar a mi hogar póngame la contrademanda hágalo póngalo a ver a ver quien tiene a ver quien tiene más sanates y quien tiene más derecho a la justicia hágalo ojalá que me la pongan ojalá que me la pongan y que me pongan la contrademanda esta no es una demanda es una denuncia ok esta es una denuncia no demanda no te confundas una demanda es una cosa y una denuncia es otra cosa ok aquí el problema es que mi niño está en peligro un niño menor de 8 años que todavía no los cumple si le falta una hora para cumplir 8 años estuviese coincidente con los 7 años ok Laché dice contra dice Laché dice dice contra demanda dice ignorante con las pruebas de Don Epifani que brutos exactamente si a la contrademanda ponga la contrademanda ponga eso quiero yo para ver cuantos implicados más van a salir ok a ver cuantos atascados se van a hundir más ok por eso yo le iba a decir señora háganse a un lado por favor hasta en este momento yo no he hecho nada por hoy yo sé que usted es la que lo mueve la que va y lo recoge en el apartamento para llamarlo a comprar cosas usted se lo lleva y es el cómplice de andar escondiendo un delincuente acuérdense lo que le pasó a la señora por andar escondiendo al asesino Orpesa o también eso lo dije y lo tomaron en serio ¿se acuerdan? está el audio que él dijo que era primo de Orpesa y que iba a ser lo mismo que Orpesa ¿se acuerdan? bueno el caso de Orpesa todo el estado de Texas y todo Estados Unidos lo conoce ok ¿se acuerdan? o sea él solito se fue al cano el solito se estuvo partiendo la madre si te dice ay que será yo nada el vicio lo ha vuelto loco el alcohol lo ha trastornado dice que bruto solito Rosabra Sánchez María Mercedes saluditos dice somos muchas personas a las que nos ha amenazado ese pendejo sacamente prepárense todos justicia para todas las víctimas por eso el enemigo que dice ayer justicia para todas las víctimas vamos a darle con todo a ver si va a poder con todos ok una verdad puede contra mil mentiras que la invente ok ok ya ustedes saben ya ustedes saben pobre pendejo dije la vida ok Doris Canarias ni ni cono dice ni en cono es rojo y Doris Canarias dice padre no me vayan a bloquear corazones no no lo quieran por Laurita Cortina dice deje que Anaí le va a hacer lo mismo que le hizo a usted si ella se dio cuenta ella se dio cuenta ella su Anaí sabe que ese bastardo me pegó mal Anaí sabe no se porque cochos se hacen de la vista gorda Cleopatra sabe también no se que cochos tienen porque me odian solamente porque me defiendo dice Doris ok tranquila dice Gaby Zabra Sánchez dice Zabra Sánchez chismes con Eva saludos hola Doris Canarias evita dice saludos mi niña gracias Gaviotita vergüenza les debería de dar defender a ese asqueroso en que mundo vivimos que hay mujeres defendiendo a un cerdo como ese Gaviotita te acuerdas que te difamó también sexualmente también tú tienes derecho de acusarlo una vez que te ha arrestado el vato que esté preso que lo presenten en camisita roja en pantalocitos rayaditos el pendejo se va a dar cuenta que que no estamos jugando saben que está usando el seguro chueco esto va también ya con el gobierno federal pero eso es otro paso más adelante eso ellos lo que están encontrando ahorita nos vamos a enfocar en esto esta es nuestra prioridad atraparlo no trae carros no trae carros por eso nadie está en cuidado nadie está en cuidado si te pescan con él ten cuidado no trae carros me pidieron Black no, no trae carros la verdad no trae carros el único carro que traía yo se lo pité y por eso estaba bravo porque lo eché de mi casa y ustedes saben que por eso él está bravo porque lo eché de mi casa y le quité la peluca por eso está bravo no por otra cosa que lo eché de mi casa que hacía nada nada me criticaba borracho pero eso es perdónenme ok pero ahora no como lo eché de mi casa estaba de rata inmunda en la calle ahora sí está bravo ok ahora va a pagar dice que nosotros ya estamos investigando lo que ya puedo hacer donde mi casa ok vamos a dejar de caer todo el peso de la ley encima todo eso que ha difamado diciendo que se ha acostado con mi ex que se ha acostado con mi prometida pobrecito eso se llama difamación violación cibernética sexual con intención de intimidar eso es intimidación calumniando intimidando con esas amenazas son típicos amenazas sexuales ok con eso trata de intimidar a la gente y eso lo vas a tener que probar en la corte porque también llevan el texto le dices y dices que estás que diga todas las ajustes ok así que guarda tu telefonito muy bien vato porque te lo van a confiscar y ahí te van a sacar toda la información que tienes los niños les dije que el papá ya tiene un montón de niños menores de 13, 12 años 8 o 10 años que los engañas que eres un enfermo mental también eso lo van a ir en consideración no se llevan una lista grande para notarlo lo oficial era una mujer y las mujeres son cabronas las mujeres mis seres son brutas bárbaras no brutas no bárbaras para defender el derecho a las mujeres dice a dónde está diciendo que está teniendo sexo con su esposa ya le mostré bien aquí ya le enseñé las minituras que está haciendo ok dice hola Leti Sánchez saludos dice cómo está mi Leti Sánchez hola dice buenos días en una dice Diana Montoya Rosaura Sánchez Godis Canarias dice María Isabel oh wey Rosaura Sánchez saluditos oh wey saluditos y saludos Leti Sánchez saludos ya no haga coraje ahorita yo cuando me llamó tu decía porque yo lo miré por pantalla conmigo se usted viene con Diego verdad ah no usted no viene con Diego es que yo iba a entrar en vivo ya no tenía programado para entrar en amigo ya lo tenía programado para entrar en vivo y la verdad porque yo no pensé que eso iba a pasar la verdad por eso decirlo a ver a ver a ver a ver a ver ok ok vamos a ver vamos a ver boatita Venga compadre, ahí está, ahí está. Ok, 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 ok. Yo a la verdad no estaba pensando en eso. Creo, la verdad, la verdad yo no estaba pensando en eso. ¿Qué pasó? ¿No tiene encuesta? Yo no estaba pensando en eso. No, pues, como ayer supuestamente, porque llamé hoy en la mañana otra vez. Dije, ¿qué pasó? Me quedé esperando. Dice, señor, llegaron a las doce y media allí. A las doce y media yo. ¿Se acuerdan que vi la patrulla y qué pasó? Dije, ahí va la patrulla. Vea avenida, avenida, de policía. Pero yo no pensé que iban a venir aquí. Pensé que lo iba a hacer por teléfono. ¿Se acuerdan que les dije? Que me había dicho, en este caso no habrá necesidad de que vaya. Pero la mandaron. ¿Por qué era cero? Entonces a mí me llamaron ellos. Ahorita me llamaron ustedes. Vienen a llamar que te van a poder ir. ¿Sí? Tienen toda mi emoción. Completa. Yo les di mi licencia. Todos mis pasaportes americanos. Todo. Tienen todo. ¿Qué? Un delincuente no hace eso con las autoridades, ¿verdad? Dice entonces, el canal dice, hasta le dice, always. Sigue hablando en el canal de batón. Sigue desputicándome a mí. Sigue hablando de él. Insultando a madre. Síguelo. Síguelo haciendo. Tu canal está bajo vigilancia autoritaria. Síguelo. Y el mío también. El mío también. Y yo falso, falso. No porque YouTube es el solo canal. Falso, te puedo señalar. Es lo que tengo para defenderme yo aquí. Cielo de sus ocurrencias, dice Jerry. Y también que empaque sus cucarachas, dice. Que trajo de California, sí. Dice, dice. Dice, dice. C-A-M-M. Chapina. La gente aquí en el chat se molesta porque sean groseras. Y veo que tienen, tienen llaves. Y escriben igual con insultos. Qué raro. Jerry. Always. Lo yo le dice. Saludos. Lo yo le dice. Always. Lo yo le dice. Gracias. 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 Sí. Así que. Ya dijimos. Jerry. Y también. Que empaque. Dice. Dice. Cielo. Y sus ocurrencias. ¿Eh? Alex. Cacanilla. Bendiciones. Gracias por saludarme. Paisita. Vuelveme a llamar. ¿Te acuerdas que me llamaste ayer? Te dije. Habla. Habla. Papacito. Habla. Habla. El corazón. Te dije. Vuelveme a llamar otra vez. Vuelveme a llamar. Te agarré. Porque te dije. Si yo te estaba diciendo. Habla. Habla. Porque sabías que te estaba grabando. Ah. Y ese sí que su aventura es. El enano se va con todas las cucarachas. Dice. Ah. A su cárcel de sin. Sin fe. No. La cárcel de sin. Blanca. Vidaña. Sí hizo la denuncia. Ya no debería. Tocar el tema. Si no. Complicará. El caso. No. Pero nada. Yo lo dije. No. El caso se va a complicar para él. Porque no va a encontrarle a esconderse. Eso sí. Cada vez que yo hable. Cómo va el caso. Él va a esconderse como rata. No tengan duda. Que rato va a buscar. Cómo cambiarse el apartamento. ¿Ok? Y quiero que vengas aquí a mi casa. Vengan. Tú. Tu paisita. Tu compañero de trabajo. Vengan aquí. Vengan. A ver si la policía. Si los oficiales los dejan llegar. Tengo un número de casos. Con uno de los oficiales a la carga. El investigador. Ok. 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 Vamos a ver si la policía. Case number. Es el número de casos ya. Es un case number. Ya tiene un caso. Case number. Ok. Bla, 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 bla. Ya se asignó. En tu incidente. Keep this for you. Records. Refer. To the, bl, 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 bl. You. Contact. Bl, 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 bl. Bl, 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 bl. Denos todo lo que esté pasando. Cada llamada que le hagan. Háblenos. Y denos una respuesta. Con este número de casos. Usted ya tiene el caso abierto. Un video. Case number. ¿A qué decir? Case number. Case number. Ok. Número de casos. No record. Me atrapé mal. Vale el número, claro. No son todos, ni más. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije, pendejo? Te lo dije, güey. No existe escaso, pendejo. Te tengo de los huevos, pendejo. Bueno, ya no tienes huevos. Y es que Jesucristo de Jerry se lee, se lee, se lee, se lee, se le hizo realidad a la viejita. Él esposado, encarcelado y deportado. Caíste se le hizo, te usó, es la única manera que te pudo usarme a mí, porque te mandan a la chica tomar, es lo que ella quería, se le hizo, se le hizo. Entonces dice, de ella, arrestado, encarcelado y deportado, ella, o ella, no, pero te metió la sacradilla, pendejo, se hizo pasar por tu hormiga y caíste, güey. Dice, Rosana Sánchez dice aquí, yo no quiero que manden al puerco a México, quiero que primero los guarden. No, no, lo van a mandar un rato primero. Un buen rato, no manden basura a México. ¿A quién le van a dar por dentro? Dice, Detroit. En la cajita feliz, le van a dar por donde le gusta. Alex Donis, canarias, saluditos. Dice, yo le, yo le, dice, yo le dieron, encarcelado. Y descojaringado, dice, y destrozadez tu arzolado. Estaba jugando yo, ¿verdad? Lo siento por ti, Rata, y por tus cómplices que tienes aliados ahí contigo. Lo metes en pedo, se metieron en pedo sin darse cuenta a los mensos. Pero bueno, tú y ayer me puso, ayer me llamó. Ayer me llamó, no sé si fue el mismo. Ellos van a analizar la voz si es la misma. El mismo. Tienen el número de teléfono. Marcaron en privado, pero tienen el número de teléfono del enano. El artigo de Nueva York y el nuevo que cambió aquí. Si algo volvió a cambiar, no importa. Dice, con eso es lo que lo encontramos. ¿Qué? Puta. Va hecho madre. El solaco. ¿Ya se va? ¿Ya se fue? Verónica B. Dice, ¿y usted cómo le cree? A su padrote, el enano largo de aquí, dice Jessica. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Verónica? Díaz mí, Verónica. Esto apenas como empezó. Sí, esto apenas empezó. Es que, muchachos, casos de YouTube, sin un contacto físico con el enemigo, no procede. Pero este pendejo vivió aquí. Mira, aquí está. Si tengo aquí la decisión, aquí está el nombre de él. Aquí está el nombre de él, el sobre. Este sobre suceda. Aquí está, aquí estuvo. Prueba de que aquí estuvo viviendo. Un sobre que le llegó también de la corte de Nueva York. Tal vez se lo mostré. O sea, no hay evidencia que él diga que no vivió aquí. La tarjeta de crédito también lo puedo chingar, pero es otro caso. Eso se va acumulando cuando esté la corte ya. Lo importante es agarrarlo, arrestarlo por amenaza de muerte a un menor. ¿Qué? Benny tiene mucho power más que yo. Benny tiene mucho power. Benny sí mueve la policía, va a ser su menor. Verónica y vi a usted cómo le cree a su padrón. Dice, 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 puta, va hecho madre el sobaco. Dice, always love you, dice, hola. Ahora sí quiero que salgan todas esas criticonas que estaban apoyándole en su canal. Además, de mierda, que salgan a defender de la justicia. Porque hablar tanta babosada está fácil. ¡Ay, qué bueno que le está dando el tobogón! ¡Qué bueno que le está dando el mijillo! ¿Qué? Carlos Chávez, ¿quién te obliga a verlo masoquista? ¿Sí? Porque se vaya. Que se vaya. Que se vaya Carlos Chávez de aquí. ¿Qué lo está invitando? ¿No te viene bienvenido Chávez aquí? ¡Ay, Dios mío! Dice Carlos Chávez. Dice, ¿a qué vienes? Nadie te trajo. Ven, veniste por tu voluntad. Exactamente, Adrián y Montoya. Lo importante es que lo pesquen. Sí, lo van a pescar. Lo van a pescar. En esos departamentos, en ese vato está, ya han estado quemados por tráfico de drogas. Han agarrado traficantes de drogas en esos departamentos. Y el vato no sabe. Pero el policía me dijo, dice, esos departamentos están esterristados como que allí se viven los tráficantes de drogas y cosas así. Yo no sabía eso. Le di el nombre de los departamentos, pero no sé en qué departamento está. Le digo, y tampoco me costó un 100% seguro que esté allí, pero lo vieron caminar en esa área. Ahí anduvo caminando cerca de esa área. De aquí, de tal parte a tal parte. Y va a pescar uno. Y alguien lo vio meterse ante esos departamentos. O sea, los parqueaderos de esos departamentos. Pero lo mismo es que no sabemos el número de departamentos. Lo que van a hacer, le van a hacer el teléfono. Aunque cambie el número, los números que cambien, lo van a seguir cambiando. A menos que saca un número a otro nombre de dos personas. ¿Sabes, Carlos Chávez? Usted es muy viejo, dice, para comentar. Sin cerebro, el primer año se está defendiendo. Oh, sí, claro, claro. Yo me estoy defendiendo. Ahora resulta que estoy mal por defender a mi familia. Ahora resulta que estoy mal por defender a mi hijo. ¿En qué cerebro tan puerco les cabe eso? Que yo voy a dejar que haga lo que haga con mi hijo. Que no me puerco con la policía. Que haga lo que quiero. También, tarános de cerebro. También, ¿no? Si ustedes, que porque el niño según vive mal, el CPS, el CPS, hace un que les importa mucho el niño. Y por suerte, desgraciado, que lo amenazó de muerte. Me tiene la mal que yo lo estoy protegiendo con la autoridad. O sea, yo sí lo toco, ¿de qué no puedo? Yo sí hice que la autoridad viniera a mi casa. Sin pies nunca se han parado en mi casa. Yo sí hice. Mi voz sí tiene voz. Mi voz sí es escuchada. Porque yo sé cómo hacer las cosas. ¿Ok? Vamos a Cleopatra, a Anaís, ayudándolo con dinero. Para dar sus chelas a la cárcel. Y cuando salga, se lo llevan a su casa. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser. El hombre está chingando acá conmigo. ¿Ok? A ver, dice, ¿qué dice aquí? Dice, Don Epi, por medio de Anaís, ¿pueden dar con él? Sí. Por medio de Anaís, ¿pueden dar con él? Sí, sí, eso no se lo dije. Pero me dijo, cualquier cosita que usted sospeche, llámenos. Y lo voy a hacer a Anaís. Tengo tu teléfono a Anaís. Y es legal dárselo a la autoridad. Dámelo como quieras te van a encontrar. ¿Sí? La tecnología está muy avanzada ahora. No estamos viviendo los tiempos de los carnícolas. Dice, Don Epi, por medio de la Anaís, ¿pueden dar con él? Recuerde que ellos le ayudaron a agarrar el apartamento. Sí, sí. Lo siento, Anaís, por ti. Lo siento. Tú me estás dando fuerza para hacerlo y yo lo voy a hacer. ¿Ok? A ver que tengo tu mensaje. ¿Ok? Así que, lo siento mucho. Jesse, yo les dije feliz día de los hombres de este canal. Jerry, pero en el GPS de la camioneta está cuando él fue al apartamento. Oh, se me olvidó ese. Sí, sí, sí está. Sí, sí está. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Fernando Cabo, saludos, saludos, saludos dice Bretani Morales saludos Don Agribaño que bueno que ya lo denunció a ese señor es un psicóporta ¿saben lo que yo no entiendo señores? como estas señoras tan fantas tan seguros intelectuales por ejemplo la señora Cleopatra siendo esposa según ella de un policía de un oficial apoyando a un psicópata que amenaza a una criatura y a otra persona después de un lado dijo que me iba a reventar con un fiebre en la cabeza y dice que no ¿verdad? bueno pues que se acuerde bien que haga memoria porque ahí se la van a los escándalos pero Edith según ella dice que el enano nunca ha hablado mal de ella ¿será que ella no lo escuchó? cuando dijo que el mismo no servía dice que el Simón no servía y él hacía el pavor ¿que él le hacía el pavor? si eso yo lo oí también yo y ese eso va a ser más adelante a lo mejor ella no quiere escucharlo por algo va a ser varia mente dice usted defiéndase la señora estaba advertida y aún así siguió apoyando al enano loco voy a tener que darle la información de la señora para que decirle esta es la señora que viene lo recoge al apartamento ¿ok? yo tengo fotos de la señora que me tomé con ella una vez que vino aquí y le entregué la cabeza del güey y yo me tomé la foto con ella esa foto yo la traigo como digo yo no quiero darle el pavor de usted señora usted no puede demandarme a nadie porque yo le doy una foto a un oficial a una investigación es un caso es un caso y es mi caso yo puedo proporcionar la información que yo tenga toda la que yo tenga cualquier llamada cualquier amenaza todo todos todos los que estén hablando y estén apoyando a esa rata van a llevar la porca al agua todos todos los que apoyen esa acción de ese barco hay un número de casos el enano nunca ha hablado mal de ella será que ella no le escuchó eso es cuando dijo que Simón no se vivía y que él le hacía el pavor vaya a péndese usted defiéndase sí claro todos los canales saludos saludos atando cabos gracias amiguito por tus saludos ok dice la cocina dice chicas donde está Edith que no la veo yo donde está mi Edith hermosa donde está mi Fátima hermosa que no la veo por acá aquí está saludos a todos atando cabos amigos saluditos donde están que más dice después que habló mal de Anaís ajá sí también habló mal de la señora ese güey no respeta a nadie no respeta si según Fátima era su mejor amiga porque a mí me lo dijo no sé si Fátima se acuerda que un día me pasó hablar con ella a mí me lo dijo la traicionó pues imagínense pero dice Jessica pero le ardió cuando don Epifanio le dio preferencia a Cachanella ah por eso ah ok ok ay la pata también le ardió porque yo le di preferencia a Gaviotita no preferencia sino que yo hice amistad con ellas o sea yo no podía hacer amistad con nadie más que con ella no saques a la goma no yo voy a hacer amistad es con lo que yo quiero si a usted no le gusta la amistad a la goma vámonos ok así Adriana dice yo voy a defender todas las causas por las vías legales niños mujeres lo que sea ahí le vamos a echar de todo porque tengo videos de cebolla sí aunque su canal ya fue borrado yo tengo audios así que dice cómo le va a echar esto cómo le va a hacer esto cómo se lo va a hacer acá todas las porquerías son las visiones de un psicópata enfermo como dijo el oficial personas de esa clase son un peligro en Sky eso Brenda Anaya dice lo que tú acabas de escribir eso es como una amenaza ok o sea ustedes van a tener una captura de eso ok piensan para hacerle daño a Mario a Mario ajo poca la migre déjenla eso eso es uno de los representantes que se van a llevar bien rápido déjenlo dejen que lo hagan esos son los representantes que le tengan debajo del colon si no saben cómo así que le van a va a tener peutjo ¿eh? déjenlo déjenlo aquí está amenazando aquí está amenazando no la muere eso si me sacó la misma que feo que feo son tantos pendejos que feo hola a la caliente de María Elena le caló que la constitución está aquí y ella está donde debe estar en el rancho con las cucarachas mixtas si, si le caló eso le caló a mi me lo dijo que yo no la defendía que ella le insultaba no, es un problema de ustedes no, tiene problemas de mujeres entre mujeres no le digo de las muchachas que no te respondan no te digo de ti que no le respondan defiéndase como pueda a mi no me traigan problemas que no son niños vamos a si estás parada siéntate porque si tienes esperanza en Maru te saldrá a Maru no la necesitamos Maru será un rellenito el pedo grueso lo tiene aquí con mi hijo y con Mari y con Mari y con Mari los demás como señor Galdino Andrea todos los demás ok todos son bienvenidos a a descuartizar ese güey legalmente legalmente con las pruebas las pruebas y evidencias ok chévere la Diana Yescas debe de estar llorando por su enana y ardera a mi no me importa que llore no me importa que llore quien llore pero este güey de que se va se va al bote primero ok será juzgado y si es encontrado culpable será carcelado por cierto tiempo una vez cumple su sentencia a Chica su madre para su tía ahora si el vato no es hallado culpable puede ser nomás deportado Chica su madre Miguel le va a poner un detenio a Quindadas ok ¿qué quiere decir un detenio? una detención es que no puede salir bajo fianza porque es un ilegal mi dirección le puso un hold que le llaman hold immigration the danger ok hold it don't let him go don't let him go hold it y mi dirección cada lunes levanta gente en la luz terry en la prisión del árbol del luz terry y llena un voz cada lunes hay como un voz lleno de indocumentados para dudas para hacer para México y que su madre ok a que se den cuenta como va a ser como va a ser el huentec luz terry luz terry el departamento de inmigración va a firmar su deportación y de y de prestación de se va a otra parte que está aquí que está de luz vio como se llama ahí está el centro de orientación donde están los voces donde cargan los voces y llegan a su madre no la sé yo sé llevo cuarenta años aquí ok dice dice Jasmine no amar no la necesitamos amar no la necesitamos para nada para nada amar no será rellenito si ella quiere déjela solita a ella no la necesitamos para nada para es más ni a Elizabeth pero si se le fuera de estar aquí el problema el problema es la amenaza a un menor a mi hijo por eso yo no entiendo por qué tan lacras rompárate la raíz lacras están huyendo como amenaza a mi hijo y ahora sí brutas brutas esto es un show esto es serio no es que me dice cebollón que pata se que amorrada eso es show pero ya que te voy a agarrar te voy a destripar te voy a reventar la cabeza con un fierrazo y a tu mocoso me lo voy a llevar de corbata eso es ahí que lo sentía mucho que mi mocoso no se va a ir bullying también se le va a hacer cargos por bullying bullying es un delito no es decir en todos Estados Unidos pero por lo menos aquí en Texas en la escuela por ejemplo llegaron las lacras a defender de la mía de la mía de la mía déjenlas que lleguen que escuchen que escuchen y que miren el video desde el principio cuando llegó la patrulla ahí está grabada la patrulla ahí está el número de caso caso no no reporte caso número de caso esto va con un juez el juez el juez el magistrado gira la orden de aprehensión para este güey ahorita todavía no viene quizá después de las dos de la noche hoy no sé cuándo puede ser mañana pasado mañana pero van a girar o sea que van a investigar los teléfonos de las llamadas mías que han entrado a mi teléfono llevan mi teléfono también así que cualquiera que me llame a mi teléfono gente de esos hablen como bien educadictos como niños docentes y no les va a pasar nada no sé cómo se llama Sebastián ah Sebastián el compañero de trabajo habla educadicto o habla más duro más duro que ayer habla más duro más duro pedí un colegio español para que entendieras realmente lo que decías vino dos oficiales en español escucharon exactamente palabra y hasta regresaban para atrás la palabra me dice que me iba a reventar con un hierro la cabeza y me dice ¿qué es esto? y leí la boca es esto tiene el canal ¿cuál es tu canal? el canal se llama así y el otro tiene así y así en este canal cuando está hablando de mí no muestra nada nomás tapitas tapetas vive vive con un perro abandonado no parlamentos y muebles te lo buscaste nadie sabe para qué trabaja Adrián de Montoya dice saludos dice Gaby saluditos yo estoy feliz del chascazo que se va a dar toda la puercada quintamente Gaby Adrián de Montoya dice el vato ayer anoche anoche oye dice que se estaba volviendo yo estaba muy cuando corté me fui me fui con mi plaquita cenamos dijimos la base de México mexicana pan mexicano ella estaba comiendo se sentó conmigo ahí en la mesa gracias a Dios mi suegra linda me quieren mucho ellos me quieren mucho yo los quiero mucho a ellos de verdad por eso también eso vamos a darle repercusiones ¿qué es ese carro? ¿qué es ese carro que viene ahí? a ver vamos a ver se tiene que estar medio de ti City Schwressing an a a a Muchachos, espere un poquito, llevo a alguien allí a recoger un paquete que tiene aquí conmigo, ahora está, le pongo la música, ok, le pongo la música y desde allí un ratito, ok, no voy a tardar mucho, ok, bueno, ahí lo voy con ello. Vamos a bailar. Y vamos a bailar. ¿Cómo qué cosa oiga? Algo que está perro. Porque toda la gente me cae de emoción, nosotros tocamos desde el corazón, la gente no baila desde el corazón, la gente del norte y de la comarca, también en su dirección hay que te invitar, nosotros tocamos con mucho emoción, paso de paso haciendo perros. Y vamos a bailar. ¿Qué cosa oiga? Algo que está perro. Porque toda la gente me cae de emoción, nosotros tocamos desde el corazón, de paso, de paso haciendo perro. Pasito perro, ron, 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 pasito les son, 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 pasito perro, ron, ron, pasito les son, son, son. Pasito perro, ron, 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 pasito les son, 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 pasito perro, ron, ron, pasito les son, son, son. Y vamos a bailar. ¿Qué cosa oiga? Algo que está perro. Que toda la gente venga de emoción Nosotros tocamos desde el corazón La gente no baila con mucha emoción La gente no tiene la comaca También es suerte de gentilidad Ay, estoy de un poquito, estoy de un poquito No tengo un problema, está aquí cerquita Ay, se me presentó algo Aquí cerquita, estoy de un poquito Estoy de un poquito Estoy de un poquito Estoy, estoy buscando Es un reporte Viene la audicidad Secreto Al tener un reporte Viene la audicidad de reporte Un reporte El encargado Bueno, ¿por qué, muchacho? Lo voy a dejar así sin ruido Porque no sé cuánto me va a tardar Porque ahorita regreso yo ¿Ok? Espera un poquito Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias a ustedes por el paciencia. Gracias por su paciencia. Gracias por todo. Gracias por su paciencia. De verdad. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Se los agradezco. Era el encargado. El detectivo encargado del caso. Que me estoy tranquilo. Porque según. Le dijeron el reporte. Que me miraron a mi muy preocupado. Y pues la verdad. Siempre preocupado por mi. La verdad. Y vino el oficial. Y el encargado. Le estaba dando seguimiento rápido. Dice que no te. Que esté tranquilo. Que la zona va a estar vigilada aquí. Eh. Con servicios secretos. Bueno. Como decía secretos pues. Por patrullas particulares. Eh. Que cualquier sospecha. Que yo. 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 Vea. La denuncia. Inmediatamente. Pero que ellos. Van a estar. Eh. Al pie. Es que como les digo. También van a estar vigilando. En la escuela de mi niño. Eh. Van a estar en contacto. Con su maestra. Y con el director de la escuela. Va a decir. En aquel caso. Aquí el caso. Que el hijo cabrón es. Mi niño pues. El niño. El menor. Que aunque el vato diga. Que él no. Que yo estoy pendejo. Que él no. Aunque él lo diga. Ya la. La policía tiene el reporte. De que sí lo hizo. Ok. Aunque él diga que no. Ya la policía está. Aunque él diga que no. Que no, no, no. Él puede decir mil cosas. Él puede decir lo que quiera. El audio lo tiene. Si. Entonces. Eh. Me vino a decirme. Que no tuviera miedo. Pues pensaba que tenía miedo. Yo creo. Pues como está brillito. Yo por cierto. Temblaba un poquito. ¿Verdad? Y. La señora. La policía. Me dijo. Relájese. Usted tranquilo. No va a pasar nada. Eh. Ni si usted sabe. Lo que tiene que hacer. Yo estoy armado. Yo estoy armado. Usted defienda. Si tiene todo su derecho. En su casa. Ya me dijo. Los límites. Aquí. Allí. Todo el que hay. Sin su permiso. Usted. Con ese audio. Que él dice. Que viene por usted. Que usted tiene el derecho. Es de dispararle. Inmediatamente. De no dejarlo llegar a casa. Para salvarse. Usted. Y a su hijo. Ok. Quien se. Son tres. Ok. Ya. Ya saben. El nombre del otro señor. Se llama Iván. El apellido. Todavía no lo tiene. Ok. Eh. Pero dice. Que esté tranquilo. Que cualquier cosa. Que me pase a mí. Que deje la cámara activa. Grabando las 24 horas. Cualquier cosa. Que me pase. Va. Sobre ese güey. Ok. O sea. No estoy haciendo nada. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Bienvenida. ¿Cómo están? Ya ahora si me siento un poquito. Que le van a perder su mano. Ok. Ahora si ya. Dice. Ya basta de meterse con niños. Si. Y amenazar. Si, 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 si. Eso mismo. De muerte. Eso ya no es de gente. Alentada. Dice. Y el hecho. Que él. Se. Siga burlando. Un hermano. Y eso será. Usado. En contra de él. Porque eso. No. Se hace. Exactamente. Todas sus burlas. Que está haciendo. Contra mí. Contra nadie. Contra todas. Todas. Todas las edades. Usado en su contra. Es que el vato se le va a dar. Un montón de cargos. No uno. Un montón. Ok. Difamación. Comunicaciones sexuales. Constigamiento. Calumnia. Ok. Ok. Altando a cabo. Dice acá. Dejen. Dejen. Dejen la gente. Dice. Ahí. Pérez. Viejito. Mafioso. Órale. Dale. Aquí está el arma. Aquí la tengo. La policía sabe. Aquí la tengo. Mira. Aquí la tengo. ¿La policía sabe? Claro. ¿Tú crees que ya no pulamos? Déjela. No lo borran. Aquí está. Ahí Pérez. Aquí está. Aquí la tengo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí la tengo. Claro. Para partir de la madre. Que se me caiga a ti. ¿Eh? Eso es lo bonito. De comprar un arma con licencia. Y tener derecho a tu defensa. En tu propia casa. Tú te defiendes. Como caiga. O sea. Angélica Herrera. Hola. Mi hermosa mexicanita. Dice. Dacia. Los audios que grabó. En su casa. Dice también. Y publicó eso. También. Dos pibas. Y eso. Eso. Como te digo. Es mucho material. Como para. Hacer un solo golpe. Eso se va ahí conforme. Ya con usted. Ha estado en alto. Entonces las cortes. Se van presentando. Caso por caso. Caso por caso. Testigo por testigos. Ok. Por ejemplo. Misael. No puede testificar allí. A menos que. Si Misael. Tiene algo pendiente con la justicia. Entonces no podrá. Ok. Pero si. Tienen que estar limpios de. Casos con la justicia. Que no tengan ningún pendiente con la justicia. Ok. Ningún pendiente. Puede tener un pasado. Pero no un pendiente. Ok. O. O algo. Entienden. Dice. Rocío Orgúñez. Ayer. Don Pivas. Dijo. Que le faltaban. Sus patitas. Chuecas. Al enano. Para correr. Si. Le van a faltar patitas. Corren. 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 Pero fuera del país. O de la chingada. Corren. Porque me he metido en ese pedo. No te vas a acabar. Dice. Todo pasa por algo. Dice. Anoche. Mandaron. Una captura. Que. Sigue burlándose. Mira. Sobaco. Te digo esto. Mejor. Cállate. El hocico. Que cada día. Te. Pundes. Más. La policía. Tiene ya. En su poder. Tu canal. Los dos canales. No seas. Pendejo. Los dos canales. Los dos. No uno. Los dos. Ok. Vas a ganar más suscriptores. Güey. A las policías. A las policías. Se van a suscribir. Porque van a recibir notificaciones. Obviamente. A las policías. Les importa. Subir de rango. El que te trate. Se va a ganar un puesto. Más arriba. Chasmin. Pimas. Hable con el saber. Dice. Para saber. Si el juez. Le ha puesto. Chau. Supur. Chau. Supur. Dice. Ay. Ay. Ok. Para saber. Si el juez. Le ha puesto Chau. Supur. si no lo está apagando también lo pueden arrestar por eso gracias gracias una víctima más que está puesto también no voy a revelar el nombre de él de la persona que también la difamó es que ha difamado ha difamado tanta gente que ya no saben de los enemigos que tiene el hijo de la chingada más mensajes mirar hay un poquito vaso madre esto está mal gacho gracias si yo lo vivo estoy viendo son vivo gracias gracias un montón de corazoncitos gracias corazón acá tengo otro se puede ubicar ok dice se puede ubicar también por medio de IT&T el tipo él se dijo que su compañía de internet es IT&T ojo ojo si también si la policía averigua ok yo llamé dijo la policía que cualquier información que tuviera que pudiera dar con su pagadero se la comunicara si no me acordaba que tiene la internet de IT&T hace nombre registrado si es cierto si es cierto ya sacó él sacó contacto dice con esa compañía de internet ok si si gracias 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 por hacérmelo saber gracias gracias ahora mismo lo llamo para atrás si tiene el internet con la con IT&T ¿verdad? ok bajo ese nombre ok ya les di el IT nombre también el que está usando el IT nombre con las taxas también lo tienen con ese nombre tienen todo el desmalo no este vato este vato sin darse cuenta se metió en un pelo grueso la neta neta dice socorro flores hola la mexicanita muy buenas tardes saluditas dice por pequeña traviesa mi corazón bonito día dice gracias el sol Rocío Ordóñez bella saludos dice Rocío Luis Laura Villagómez también que no le hagan darnos a tu hijo Daniel oh no no Daniel está preparado ok ya les di los datos de los tres nomás vivimos tres aquí bueno yo prácticamente ya un chamaco va a estar solo yo pues yo ya voy a vivir con mi madre ya de hecho ya estoy allá nomás que ahorita estoy aquí porque ustedes como les dije aquí va a ser mi estudio mi llorra de trabajo mi señora va a estar ahí haciendo sus cositas allá su internet por cierto hoy hizo algo más con la familia o sea tiene sus pasos tiene que tener sus pasos ellos también eso es va a ser un matrimonio bien cortejado nada de que no 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 bien cortejado dice acá dice que no le hagan daño a Luis Rodán dice que está también protegido está protegido de esos tres locos amigo y como Daniel se va a quedar solo en la casa no pasa nada Daniel tampoco se queda aquí a veces se abrigaron aquí así que de tal manera no van a saber si está o no está ok ok además la cámara va a estar grabando las 24 horas bueno cada 12 horas porque yo vengo y reviso la cámara y me voy si también voy a voy a conectar la cámara con mi celular para que me avise con cada alerta de acercamiento o sea y ahí de allá mismo puede marcar 911 mira hay alguien ahí rodando mi casa y la policía inmediatamente viene así que no estamos como antes pues yo ahorita puedo vigilar mi casa desde México más que hay internet yo en México tengo wifi desde mi casa es más Don Chan y la jefa vigila su casa su casa está sola él la está vigilando todos los días por medio de su internet él mira cuando sus hijos llegan a su casa mira cuando sus hijos están volteando su casa él mira todo allá o sea ya no es como antes ya no estamos en los tiempos en los cabernículos sea tranquilo usted resláquense Dacia va a salir con con tutula nada dice vel vuélquese pues ¿sabe cómo se va a salir? mira a un helado Paloma Rodríguez Dacia dice Marta Ramón dice Sassuros Dice Jerry Clopatra YouTube también corró corró bruja corró ¿a qué onda la que pasé? ¿qué onda la que pasé aquí? ¿a la envía de defender a la rata? ay no me digas tú ¿quién te va a hacer caso? con esa traición que haces no y a mi tita morró ¿a quién no está en tu universidad? dice Marta Cecilia dice Marta dice a todos sacando cabos dice socorrito sí, sí ya lo tienen y el canal de las aliadas también lo tienen todos los nombres de las moderadoras también lo tienen sí todo todo ya está todo está ya el vato la cagó gancho por ver el hecho público pues me hubiera hablado a mí solo pues yo también lo hubiera publicado ¿verdad? Marta Ramón es que este pendejo pensaba que yo estaba haciendo puro bitote este pendejo pensaba que no hay nada hijito es pura falsa es pura lengua hijito se le hagan caso ahí estás pendejo no le hagan caso Lenardo déjenlo que hable si ahora Marta Ramón dice yo 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 iría por ahí a las muchachitas a mis niñas a a a a a a que porque no hace nada es que don pino estaba armando el bateque don pino estaba armando todo el paquete nada más un solo botazo ching con entrevista yo no los escuchaba ¿sí se dieron cuenta mis niñas que yo nunca les contesté nada yo no los escuchaba que pensaban que me would quedar con los brazos cruzados no yo digo que el pescado muerda las anzuelas donde más pueda y una vez que lo tengo pescado, se eche a la cacerola para cocinar se le rollo y se atando cabos yo le dije a mi amigazo que esa amistad de ese compa era falsa y puso a mi amigo en mi cuota, se salgo pero yo mi amigo hablas y todo está bien entre nosotros le aprecio mucho a mi amigo oh si, si, déjenme echarle a mi charlie Royal Pass yo le pedí disculpas a mi charlie ese pendejo hasta me quiso poner en contra de charlie y por poco lo logra porque se acuerda que usted me dejaba mensajes que quería hablar con él quería hablar con él, quería hacer la paz con él y el hijo de la chica siempre ha hablado a sus pendejas ese güey odiaba todas mis amistades y me las ponía en contra todas mis amistades yo no sé por qué déjenme mandar una llave no necesito a mi charlie está mi charlie está mi charlie que no lo veo aquí donde está mi charlie el arroyo póngame un comentario en chel que no lo veo un comentario nuevo porque acá no puedo ponerle llave acá sí dice a ver cancelado dice a ver y más también busca al seguro que está por el mayatón ¿cuál seguro? de eso no sé ¿de qué seguro? de eso no lo sé no les canales de saludos es que yo tengo como espera de evidencia de mi caso o sea ya lo que se le acumule por fuera es para demostrar que de verdad la mente ese bato es un chueco es una mierda que no vale la pena gastar el tiempo con ese güey ¿me entiendes? no sé si me estoy explicando bien lo demás es relleno de este güey ¿ok? quiero que todo el público que entienda que en este bato déjenme hacerlos para acá porque necesito necesito que la gente voy para arriba voy para arriba vamos a hacer más o menos más chiquitos aquí para que esté mi que lado lo de abajo ¿sí? voy a echarle un comentario por antes mi besita la metita acuérdate que la gente que vale es la que viene del núcleo los demás son insignificantes la usa nada más exactamente Martita Cecilia Arbal y el almacén ¿dónde tiene el crédito de esa sala de Burdel? ¿sí es de Burdel? eso dice Marta Ramón dice saludos saludos y Paquilla atraviesa ¿en serio? ya he escuchado que él estaba enamorada del don pero no sé ¿enamorada? ¿estaba enamorada ¿quién? ¿en serio? ya había escuchado que él estaba enamorada de él don pero no sé ¿de qué están hablando? Jerry Capata yo yo también a YouTube también corro con el corregor así ¿va a salir con tú con tú ok es que no lo veo a Charlie no lo puedo ver aquí a Charlie no lo veo ok alguien 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 este lo veo acá pero en este no lo veo en este canal enana yardera lávate las manos para cuando te tomen las fuerzas es verdad mi pequeña traviesa el corazón exacto ya le hubieran echado sí te burlando al rato quiero irte burlando quiero ver que te burles otra vez al rato ¿querías vistas no? pues al rato vas a tener muchas vistas ¿querías vistas no? pues al rato vas a tener y fíjate acá ven cállate aquí a la revolada dale acá aquí te espero dale ¿cómo que no lo ves si ahí está? yo no lo veo aquí en este en este canal lo veo en otro canal pero en este canal porque tengo tres canales conectados pero en el canal principal no lo veo mi Charly y no creo que esté a ver Charly comenta por favor Pimbas también busca aseguro dice ok vamos a operar un poquito vamos a hacer algo aquí está aquí está a ver oh Charly sí ya ya que bárbaro ahí va y ahora sí te miré mi Charly gracias ahí está dice dice la Peda Lope lo que dijo que yo le pedí que te corriera jamás hablé con ella dice esa loca señora loca hola 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 Charly gracias Charly así compa atando cabos mi amistad sigue al cien con mi amigazo lo pivo sí 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 pero yo le pedí disculpas a mi Charly de causa de este desgraciado yo estaba echando muchos enemigos mire y créanme a la señora me la eché la enemiga él me la echó la enemiga con sus mentiras la señora le creyó lo que él le ha dicho cuando yo nunca ni siquiera menciono la señora pero bueno cada quien elige lo que quiere si usted no ve a don Charly a rollo puede ya lo mire puede hacer que pueda hacer que que el puerco miserable del Jotiracho lo bloqueó cuando el puerco usaba su teléfono es posible dice Jessica Venturas hola un día voy a sacar a todas sacaré todas de allá están listos para laquear a gente grosera si quieren las saco todas de allá las saco las saco o no Socorro Flores gracias para usted dice Brenda Jiménez dice bendiciones hace mucho que no lo veo como le va cuando irá a comer al con su amigo nunca nunca con ese bastardo nunca nunca jamás ese perro jamás jamás no cielito linda no sé no eso no creo cielito la verdad pero bueno no voy a decir ni que sí ni que no simplemente no sé dice ese pendejo no se padea con las paredes es porque no puede Jerry Jesse no es junto don no no junto ay Jerry que hermosa Brenda dice bendiciones don pibita dice hace mucho que no te veo cuando irá a comer nunca piba tenemos que hacer un en vivo juntos dice mercy cuando quieras no sé si quieres en persona o si quieres ser por espirio estamos postriller si si lo quieras lo hacemos tenemos que hacer un en vivo juntos yo sincero y cielito y sus ocurrencias pibas la clepata está enamorada de ti acaso no te diste cuenta que quería que le dieras para sus tunas no yo no yo nunca me di cuenta yo siempre la respeté cilito hola amiga dice yo siempre respeté la señora no 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 puedo decir eso chelito chelas échelas no no pibas échelas hola échela afuera ok déjale la mochera afuera entonces espérenme un poquito espérenme un poquito la mochera afuera a ver que hacemos aquí aquí hacemos algo a ver a ver vamos a hacer aquí vamos a hacer afuera aquí a ver vamos a echar afuera aquí aquí la echamos afuera a ver aquí vamos ya me dijo que hacer afuera ok espérenme un poquito espérenme un poquito déjensela afuera ok ustedes siguen mirando ok hoy la mochera afuera ok espérenme un poquito aquí la mochera afuera echamos afuera aquí estén vienen afuera la muchacha las aguas aquí vienen afuera ok ok listos ah pero aquí queda está oh está en el aire de oro ok no no el aire es este a ver a ver a ver ok tu canal ahí está a ver ahora sí agárrense que les va agárrense de las manos ahora ok listos ahora sí ahora sí ahora sí a ver a ver a ver a ver más tan ó a ver a ver a ver aquí o e uy 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 Gracias. Ok, aquí está, aquí está. a ver si, no me dejaba, no sé por qué, ahí está, ahora sí ok, listos, hijos de su, son muchas son muchas, mi gente, mira, ahí listos, ahí les va, ahora sí ahí están listos, ya se fueron ok, ya se fueron, ay, 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 otra vez ay, 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 no subí su alto, espérenme un poquito, no un poquito es que a lo mejor no se eché ah, aquí están todos ok, listos, ahí está ya está, ya está, ya está, a ver a ver, vamos a ver, aguas, ya se fueron ya se fueron todos para afuera, todos para afuera, todos para afuera, ok ya se fueron todos para afuera, mi gente, ahora sí, algunos listos listos, ok ya se fueron, ahí está, ya, ahora sí se fueron todos para afuera, ok dice aquí, todos están afuera, ok, al ratito me van a salir laqueando ahí dice, son dice, chines con Eva, dice, saluditos, dice, no lo quieran, así nomás, así nomás, así nomás déjenlos que se, déjenlos que se, que se, que se vengan a algo, que hagan algo que, que, que tengan, den esa cita de que, de que se quiten algo pero, estamos cooperando, dice, ah, ¿qué estás cooperando? estamos cooperando para que trague, ah, no, 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 no estoy cooperando déjenlas, 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 eso no me molesta eso no me molesta, sáquela para atrás, déjala, a ver, eso a mí no me molesta eso a mí no me molesta, a mí no me molesta ah, trágalo para atrás, trágalo para atrás, trágalo para atrás, ok ok, ok, eso a mí no me molesta, sí déjenla, eso a mí no me molesta dice, María, porque yo, yo estoy celebrando lo que yo hice los que no creen, vayan al principio del video y se van a dar cuenta que no estoy mintiendo ¿cierto? y quiero que me siga llamando, que me llamó ayer y que me llegue a hacer lo mismo que me hizo ayer ok Liza dice, Pimpas, cómprele vitaminas a María, no se preocupe Liza, Liza, cuídela, también la cuidamos claro que sí, no, 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 a ver soy Nacho Blocks, amo, eres gay cánale, si quieres ser hermana, buena, tengo mi esposa, no, no, no si tú crees eso crees tú, eso crees, déjelo, déjelo, no, quita, déjelo eso a mí no me molesta como te digo una cosa que yo no soy, a mí no me molesta ni me enojo tampoco, porque no soy dice, entonces, esos tipos de cosas déjelo, eso no lo voltee no les canales, ahorita ningún insulto cuando estoy celebrando mi triunfo el número de casos que le pusimos a este güey Jerry, el cielito, ni había dado cuenta que ando sin vestido ah, no, cómo no, tú no vas a nacer vestido mi Jerry, cómo crees cómo vas a nacer vestido no, 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 tú tienes tu vestido azul ok, lista mi Jerry ok María Flores, donde vivas ya no hable más de él porque si no, todo puede ser usado en contra no, no, no te preocupes no, le vamos a echar más cargos que usados en contra ni que otro cuarto a ver, pero usted es bien cuando yo sí es por eso que nos bloquea déjela, déjela déjela, déjela sálvale déjela que se desquite ¿cómo será? ¿cómo dice aquí? que no puede ver mejor, ¿verdad? alguien que está oriéndose, pendejo alguien que está oriéndose bueno vamos a ver que estamos aquí vamos a ver ay que vamos a ver a ver ¿ya puede parar un fin? perdón ok, ok 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 ¿Qué es aquí? ¿Qué es nombre? ¿Ok? ¿Ya? Ok. ¿Qué es nombre? Número de caso, no, no, no reporte. ¿Te quiere decir que hay un report nombre? No, este es el número de caso. Es un caso asignado. ¿Qué es eso? Déjelo, déjelo. Pero el test, pues, se bloquea. No, 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 no. Liz, Liz, pifas, cómprale vitamina. No me compro, Presidente Jiménez, mensaje volado, déjela. Dice Liz, Liz, pifas, está en el cielo, el cielo, ok. Sí, sí, sí. Si el entro surge de ocurrencia, dice Jerry, andas, chica, no, tienes vestido, ya le pusimos, ya le pusimos vestido a Jerry. Ahí está, angélica, dice Jerry. La doble moral de la reparta ya no sabe qué hacer, dice. Hasta habla mal de Mari cuando ella misma le decía, ay, don Epifanio, ella es una buena mujer y ella anda hablando mal, mucha hipocresía. Sí, mucha hipocresía, sí. Es mucha hipócrita. Sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. La reparta me decía, ay, qué bueno sería que se juntara con la Mari. Ay, me encantaría. Está mentirosa hipócrita, señora. Julie, siéntate, no te preocupes tanto. ¿Qué dice Julie? ¿Julie? ¿Qué dice Julie? ¿Dónde está Julie? ¿Dónde está Julie? Yo no la veo. Carla Ramírez, puro show, así, ok. Ajá. Eso dijo, lo que hizo la noche tú, Carla. El policía vino hoy en la mañana. Ve, ve, ve al principio, al principio de este canal, de este video, y ves la patrulla cuando llegó, ok. Y ves cuando yo salía a darle la información a la policía y me estuve ahí como unos 10, 5, 10, 10, 10, 5 minutos, no sé, ok. Eso lo hizo anoche. Ahorita ya la policía tiene sus canales ubicados. Tiene su nombre completo. Tiene su segundo chueco que está usando. Tiene el IT-nomer que está buscando. Tiene todo. Tiene todo. ¡Protto! Eh. Y sigue asando. Tírate Clepatra. Ven, coyona, dice. Socorro, están llegando muchas enanas y cucarachas. Échale. Hay que echarles fleites. Dice, chére, diagélica, dice, aquí, 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 no, mire. A ver. A ver. A ver, ven, ahí te lo dice. Pinche viejillo. Sí, usted habla del que es para. Sí, sí, sí. Hablo de que sí. Sí, sí. Pérez, déjeme, déjeme. Él lo ha hecho cuando se metió con las hijas de la heredera. No, sé mentirosa. Yo con las niñas de la familia heredera jamás me he metido. Jamás. Jamás. Una sola vez le dije al niño Chimacet por su culpa de este güey. Pero ya le pedí perdón a Don Cito. ¿Ok? Una sola vez, dice. ¿Ok? Así que estás mintiendo también. Es que te pareces a tu dueño. El burro se parece a su dueño. La burra se parece a su dueño. Yo nunca he hablado de niñas. No seas mentirosa. Muéstrame el video donde yo he hablado. No nomás hables. Muéstrame las pruebas. Como yo lo hice con la policía ahorita. Como yo lo hice con la policía. Así hago tú. También. ¿Ok? Nos vemos en corte si gustas. Ahí te presentas con esas pruebas. ¿Ok? ¿Ok? Y la de Julisita. Muéstrame. Perra. Imbécil. Donde yo hablé en contra de las niñas. La de Julisita. Le he dicho una y otra vez. Hablé. Le dije al niño mayor. Que no se atreviera a hablar contra su mamá. Porque yo lo iba a despotricar. Yo le iba a dar duro. Y no lo me hace de golpes. Yo le iba a dar duro en el canal. Le voy a exhibir. ¿Ok? Muéstrame el audio o video donde yo hablé contra las niñas. Yo no sé cómo se llaman las niñas. ¿Ok? Así que no seas hipócrita. Tú eres doble hipócrita. Déjenla. Álvaro. Déjenme esas álvaro. Déjenla. 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 Está hablando pura mentira de estúpida. A ver. A ver. Bueno, Jiménez. ¿Cuál te cuide? Cómo le pusieron en cuatro a los... Yo le dije en él. Estamos. Tu madre te va a poner en cuatro a ti. A mí no me ha tocado nadie. No es imbécil. ¿Ok? Cecilia Cisneros. Yo hago lo que quiero más cuando solo estoy diciendo la verdad. Yo no sé. Cisneros. Y él dice que llegaron las vírgulas a defender al enano. Déjenla. ¿Qué le manda a defender? Llamen a la estación de policía con todas las pruebas que yo les di y contradíganme a mí. Vayan, digan. ¡Esa señora está mintiendo! Ellos se llevaron los audios. De él y de sus compañeros que dijeron que me iban a dar la madiza y el otro güey que me iba a levantar la cabeza con un fiel. ¿Ok? ¡Ay, qué sé, qué sé, qué sé, López, viejo, viejo, perro, perro, loco, dice, y con ex convicto y asesino. ¡Órale, muéstramelo! ¡Muéstrame que soy asesino! ¡Muéstremelo! ¡No más hables! ¡Por la denuncia, hombre! ¡Por la denuncia! ¿Qué estás hablando acá? Yo me lo mejor que tú. ¡Por la denuncia! Y que tengo una, un, un tartamudo para, 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 para curar imbéciles. Dice, yo lo tengo, la policía lo sabe. Lo compré el domingo. Luego la amiga Cecilia de Firmino dice, ¿y qué haces aquí? Si tan mal ejemplo da al Señor, hay que tener como congruencia, congruencia, dice. ¡Ah, mal ejemplo! Yo, ahora el ejemplo que da ese perro. ¡Qué buen ejemplo da ese perro, ¿no? Hablarle a las mujeres. Desnudar mujeres. Sexualizar mujeres. Decir que se mete con ellas. Porque él dijo que se metió con Anaís, ¿eh? Él dijo que se metió con Anaís y que Anaís la puso en cuatro. Él dijo, está la audiencia. Deja que me lo dejen llegar. Yo nomás lo escuché, pero no me lo he hablado, no me lo grabé, ¿ok? Deja que me lo guaquen, pide de favor que, por favor, me lo mande, el que lo tenga por ahí. Y yo lo exhibo, no puedo. Cuando él está hablando con su hocico, que la puso en cuatro y que le decía, ¡qué rico! ¡Qué rico! Cuando él dice que le dijo a ella, que ella le dijo que ese monstruo se le veía, ¿ok? A ver qué cara va a poner a Anaís cuando escuche eso, ¿ok? Él no dijo, yo estoy diciendo lo que él dijo, no yo. Y nada de todo lo que estoy diciendo que yo. No estoy diciendo nada, yo estoy hablando de un deporte. ¿Que tengo algo? Pues yo sabe, hasta la serie tiene ahí. No van a poder conmigo. Porque una persona que es transparente en sus cuestiones legales, no hay forma de chicarlo. ¿Ok? Y siempre le va a decir, cada día que pasa me da más asco ese enano, dice. Delincuente, porque no reportan el canal de ese tipo. YouTube no te va a hacer caso mucho. La policía ya tiene sus canales, ¿ok? Ya los tiene ubicados, ya le están pisando las patas por donde quiera. O sea que ponte máscara, vato. Ponte máscara para que no te den la cresta, ¿ok? O sigue grabando toda vez en la cámara oscura. ¿Ok? Porque ya saben quién eres. Ya tienen tu nombre. Tienen el nombre que usas en los canales. ¿Ok? No me vale decir, cada día me da más asco ese enano. ¿Sí? ¿Sí? Jerry. María García. Yo puse una denuncia y me dieron una hoja tamaño carta. No, a mí me dieron este nombre. Este nombre. Este nombre. Se llama case number. No. No lo voy a tener. No lo voy a tener. Porque yo puedo estar aquí y puedo ver cómo va el caso. ¿Ok? ¡Ay! Aquí llegó otra, otra defensora. ¡Ay! Cuando hay una denuncia o un caso abierto no se habla del tema, puras mentiras de usted. Vente para atrás al canal al principio y mira la patrulla cuando llegó a la casa culera. Y te vas a dar cuenta si estoy mintiendo pendeja. ¿Ok? Porque yo vi mi canal para dar gusto, para hablar de que estaba feliz, de que yo, eh. Felices, juntos. Era el tema. De que yo y Maris. Porque yo estoy ya con ella. Ya estamos allá. Yo y Maris. ¿Ok? Aquí estamos con ella porque vengo a la escuela. Obviamente me tengo que levantarte más temprano para entrarle a la escuela. ¿Eh? Para que mi hijo no pierdan dudas de sus clases. ¿Ok? Así que. Esta es mi intención cuando llegó la patrulla temprano mañana. Y que bueno que me agarró así porque yo estaba abriendo la pantalla y pude grabar la policía cuando llegó la patrulla. Así. ¡Ve atrás! Allí vas a ver la patrulla. Aquí vas a ver la patrulla. En la frente del carro. Ok. Allí vas a ver la patrulla. Ok. Aquí vas a ver la patrulla. Ok. Aquí lo vas a ver. Adelante del carro blanco. Allá afuera. Contra el buzón. Ahí vas a ver la patrulla parada. Ok. Y vas a ver los dos oficiales que se bajaron conmigo. Y vas a ver conmigo cómo le estaba dando yo la información. Te estaba enseñando los audios. Ok. Ahí vas a ver. Así que. Vamos a ver quién es más payaso. Si tú voy yo. ¿Qué razón voy a hacer algo productivo? A denunciar a este tipo de festo. Ajá. Hágalo Cecilia. Hágalo. No. Jesmy. Cecilia. Cisneros. Pifas. También hace lo que quiere. No lo que tú dices. Exactamente. Muy bien. Brenda. Mejor dile a tu enano que te diga cómo se lo agarraron. Allá en Nueva York. ¿Eh? Y hay videos. Yo tengo un video. Donde él le está diciendo que estaba buscando vienes y se le agarró a ese chingado. Y lo empezó a besar. Como dos. Qué asco. Un vato besando a otro vato. Shit. Qué poca madre. María Prado. Hola María Prado. No me. Dice María Prado. ¿Cómo le ponen todos los días a tu momita? ¿Y a la tuya cómo le ponen? Cuando me digas cómo le ponen la tuya entonces. Dice. Canary. Canary. Dice. Dos. ¿Cómo saltan las pulgas? Jajaja. Saltan. Marte. Mira. Dice. Celosa. Jessy. Sí. ¿A poco eres novia de Don Pibas? No. ¿O qué onda? ¿Que no era la moderadora de Don Pibas? Y ahora eres enemiga. Me fui de YouTube por un tiempo. Por eso no entiendo esto. Pibas y el Nazi eran amigos. Era amigo. Ahora es mi enemigo. Cibernético y personal. Dos cosas. Hay que separar las dos. Dice. Dasha y Jessica. Para lo que más de información no es nada mía. Yo tengo mi plaquita. Yo tengo ya mi pareja. Estoy muy feliz. Muy contento con ellas. Como le dije ayer anoche. Voy a estar contigo todos los días. Hasta que Dios me recoja contigo. Hasta que Dios me permita estar contigo. Ok. Dice. Dasha. Vienen a hacer el papelón de sus vidas aquí. Lacritas. Apestosas. Apestosas. Huele. Uno. Ja. Ja. Pero lo hizo. Pero. Ah, si. Lo hizo. Ajá. 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 Pasado. Pasado. Pasó. Ex. 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 No, él lo está haciendo. Él está presente. Su pinche resto está presente. Ahora sí se le cumplió a su amada. Dice, la mamá, como tú, Axelito, nuestra amiga, dice lo que dices. Agélica Herrera dice, y llegan las cucarachas del enano, jajaja, cucarachas y ratas, aquí llegaron. Cecilia Cineros, ¿por qué me gusta decirle las verdades en su cara? Cosa que él no sabe que es, porque eso por solo se maneja con mentiras y engaños. El enano, sí, el enano se maneja con mentiras y engaños. Cierrito Cureces y Jesse, y a la gente le dice, llegaron las locas, jajaja, juntos, llegaron las imbéciles depravadas, igual que su jefe. Don Tifiti, venga, mil bendiciones, don Pifas, ya era hora de que alguien pusiera en su lugar a esa lacra. Pero, el error de usted fue confiar en él y darle su amistad sincera. Eso es lo que le dije al policía también. Y el policía me dijo lo mismo, no haga eso. Muy peligroso. El de ayer me dijo, no haga eso. Y me puso, me recordó el que abusó de dos niñas, que le dio un malojo con el huracán, Catrina, dañó a Nueva Orleans y llegaron muchos remunerados por acá. Y uno de ellos, una familia le dio chanza a unos y el desgraciado abusó de sus niñas. Socorro Flores, ¿ustedes cómo saben que don Epifanio les extiende el niño si usted no vive con él? Es que todo lo que está diciendo Salacra, ellos se la creen. Pura mentira. Pura mentira del perro maldito. Pura mentira del perro maldito. Si no, vuestra grabación decía que todo graba, es mentira. ¿Por qué no lo grabó? Mi hijo, mi hijo lo dijo. Mi hijo, ¿cuándo te he pegado a ti? Nunca. ¿Tú no me viste que te cagas? Nunca. Mi hijo lo dijo. ¿Qué? Perro maldito mentiroso. Dice, las que tienen abandonados, dice, no ve por ellos, dice. O si los tiene abandonados. Dice, el viejas metiches, argüenen, era mi mito. Mitoteras. Dígale al enano que vean sus hijos, que los tiene abandonados, no ve por ellos. Exactamente. Pero si un bien, miren, mi niño. ¿Dónde las chicas? Si no les mandaban ni pa' un cacahuate pelón, ni pa' una bolsa de cacahuates. Dice, ¿quieren amarrar navajas pero se la pelaron? Sí. No. Visito. Este perro nunca podrá amarrar una navaja. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que dice es mentira. Ese güey a eso se dedica. Así se maneja, amarrar navajas. Amarrar navajas. Tanto como si no hay caso, si no hay denuncia. Entonces, ¿qué les preocupa? Están muy alteradas para no ser verdad. Están muy alteradas. Están muy alteradas. Vayan atrás al principio del video. Yo no iba a brinco diciendo felices juntos con mi madre. Y es lo que yo quería decir. Pero llegó la patrulla en el momento menos esperado. Yo pensé que iba a llegar más tarde. Porque esta mañana le llamé otra vez. Y ahora me la mandé a la más pro. ¿Sí? Ay, tan bien desesperadas. María García. Qué vergüenza. Ajá. Mi padre, que llegue a este. Déjenla. Déjenla, María García. No. Qué vergüenza para el vato que se va a ir al bote. Por acosador, divapador, hostigador, amendezador. De muerte a un menor. Hacke, hermano. Que venga el abonente a defenderlo. No me la menciona. Perro, imbécil. Usted, imbécil. Díganle. No, no, no. Tengo mi mano, hijo de perro. Dios. Díganlo. Terrible, imbécil. Terrible, imbécil. Usted, infeliz. Feliz serás tú. Mira cómo te gustas. Díganle que se vea el último. Díganle mejor. Yes, win. Dice, Silvia, cáñate. Ve a hacer algo productivo. Esa se soltó el raterío. Sí, se soltó. Dice, Jessica. Ay, me las pagaron. Me las pagaron toditas. Lacas. Jerry y Laurita Villagómez. Pero la Cielito es única. Es todo. Gracias por mi Cielito. Jessica y aventura a Cielito y su sucurrencia se ocultó a María C. Se la hubieran dejado. Pobrecito. Para irnos un poquito. Tony, y no ofende a las mujeres. Yo no, ofendo a tu lacra. La ofendía. A la enferma loca que está loca. Y yo cuando está loca. Hay tres locos. La loca número uno, la número dos, la número tres. No digo los locos. Una que hacen vivos hasta seis horas. A las dobles de la mañana. Y está tragando como una puerca. Y está que... Eso te habla. Y eso es mío. Está loca. Yo ni siquiera que lo mire. Y ahora este perro menos tampoco lo mire. Yo miro los locos que me mandan. Tony, mujeres, ¿sabes? América Martínez. El niño también está en peligro, ¿sí? Con usted. Bueno, compruebaselo a la policía, entonces. Compruebeselo a la policía. ¿Está en peligro porque tengo algo para defenderlo? ¿Ah? ¿Por él está en peligro? ¿A ver? ¿Por él está en peligro? ¿A ver? ¿Ah? Cecilia dice... Dice, peligro con usted porque usted no está bien psicológicamente. Bueno, mándame un psicólogo y ya te vas a dar cuenta. Yuli Peña seguramente es un niño para que lo manipule a ver exactamente. Sobre esto, Yuli, tú callas. Él me lo empaló al hijo de la chica porque usted, usted manipulaba por él. Bueno, así como usted le creía a él, así le creía yo. Así le creía yo. Lo que pasa es que yo ya lo descubrí. Usted todavía no. Yo ya sé la laca y la rata que es. Usted todavía no. Usted todavía sigue creyendo que él es bueno. Usted todavía sigue creyendo que él es verdadero. Yo ya no. Yo ya sé que es una mierda. Amarró Navajas conmigo y Charly. Andaba rompiendo la amistad conmigo y Charly. Charly arruinó su castigo. Amarró Navajas conmigo y con el señor de Avera. Por poco lo logra. Casi, casi lo logró. Lo único que me restuve yo después de insultarlo. Solamente una vez le insulté con el niño. ¿Eh? Y dije, moned, este malo está mal. Me acuerdo una vez que se la mató contra el cubo. Y le abrió al cubo por teléfono insultándole. Me acuerdo que este pendejo. Que insultaron a un muchacho que ni siquiera conoce. Quería bajarle público al cubo. No le funcionó. No le funcionó. Jerry, eso es. Eso es, mi hermano. Diles la tuya primero, exactamente. América Martínez y la casa de medio millón. ¿No te importa? ¿Pueden valer un millón, dos millones? ¿A ti qué te importa? ¿No me divisó 11 o sí? Así que no te importa. Noles Canarias dice, pulgas atando de cien. Dice, pulgas. Cuando decidan irse, dejen su like. Y cierren la puerta al salir. Eso, mis Noles Canarias. América Martínez, aquí está. Mejor de arrimado con la maribola. Dice, no te preocupes. Dice, no te preocupes. No te preocupes. Un poquito, chiquito, donde hay amor y felicidad. Que un lugar expansoso donde hay odio. ¿Vale? Noles Canarias, entre ratas, tienen su oportunidad de sus cinco minutos de mama. Dice, dice, Jessica y el aventuro. Ay, ¿dónde es mi baño? Eso, ríte para que más desarda con su risa no la soportan. Es un tema muy grande. Esperen la denuncia, así como la casa. Vete al video anterior. Aquí está el número de caso. Esto ya trabaja la ley a su manera, no a tu manera ni a la mía. Ellos saben hacer las cosas que no te gustan. ¿Ok? ¿Dónde pones? Hoy te están actuando rápido por la amenaza solamente. Dile a tus lágrimas que se rimen pues aquí. Que vengan para acá, diles. Diles que vengan aquí. Diles que dice tu padre que vengan aquí. Diles. ¿Eh? Video de la Jotinaca. Nada, dice. Jotinaca, dice. Angelita. Desmadrecito, dice. El video de la Jotinaca, dice. Insultando. Y a las niñas de los Herrera. Y de Juan. Jodicita. Yo sé de dónde está. Ya lo escuché. Él es. Yo nunca insulté a las niñas. Pásenme un video. Dile a ella insultaba a las niñas. Pásenme. Él les hizo crear todos. Él quiso echarme de enemigo a todo el mundo. Así como lo logró con mi familia en los videos aquellos. Y aún así me valió madre. Porque yo sé a lo que él va. Yo sé a dónde va el güey. ¿Eh? ¿Qué dijo que iba a echar por los sueldos? ¿Qué no los sueldos? ¿Qué están los sueldos? ¡Lo tengo en el suelo! ¡Eh, qué tengo! ¡Páñate! ¡Eres hijo de la chingada! ¡Hay que desecrestar! ¡Ah! ¿Qué dice el perro maldito? ¿Qué dice? Yo no tengo. La pata del pescuezo. ¡Ay, amiga chula! ¡Mi cielito! ¡Me hiciste mucho reír! Dice. ¿Qué dijo el cielito? ¿Qué dijo el cielito? No la veo. ¿Eh? A ver aquí. Vídeo de la ajo. ¡Pinaca! Dice. La venta. ¡Ay, amiga chula! ¡Mi cielito! ¡Me hiciste reír! Paloma Rodríguez, Cecilia Cisneros, desahógate. ¡Desahógate! Se nota que en tu casa no te pela. No exactamente. Cecilia Cisneros ahora se hace la víctima. Y cuando dijo mentiras de los hijos de Judicita, yo no dije nada. Cecilia Cisneros, no seas mentirosa. Pruébame. Bájame el video. Donde yo, donde yo dispapé las niñas. Pruébame. Yo no fui. Fue tu rata. Ese perro maldito se mete con todo el mundo. Yo no lo he metido con sus niños de él. ¿Le han oído el que me meto? Lo único que le dije que eran niños de él, es igual que él. Es todo. Pero porque se ha metido mucho. Es justo que yo le he despotado con los niños. Ah, ahora se hace la víctima. No, no me hago la víctima. Soy la víctima. Sí, pero no son las verdades. No, ¿cuál es la verdad? Muéstrame las pruebas. ¿Cuántos años tiene que el enano abandonó a sus hijos y que nunca ha visto por ellos? Dios es un hablador que les mandó y que les manda. Es un puto muerto de hambre. Es el enano, joto, que les mande para que coman sus. No, dicen que le están pidiendo prestado al paisa. Préstale, paisa, préstale. Te va a sacar poquito primero y te lo va a pagar. Te va a sacar mil, te lo va a pagar. Te va a sacar otros mil, te lo va a pagar. Pero un día te va a sacar cinco mil. Y se va a hacer el enojado. Y se va de tu trabajo. Y no te va a pagar. Así se maneja ese güey. Así se maneja ese güey. Así se maneja. Te agarra confianza porque le da la escogenza primero. Una vez que le agarra tu escogenza, te saca un chingo y se larga. No es... Tú suéltale, güey. Tú suéltame. Tú dale. Suéltale quince mil. Cuando le suelten, el fin te lo va a pagar. Cuando le suelten, el fin te lo va a pagar. Pero suéltale cinco mil. Y te lo vas a arreglar, güey. Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya. Hazle caso a lo que te estoy diciendo. Fójame. Afrójame. No me... Ay, mamacita. Ya fui a ver el principio del video. Ajá, ajá. Ay, anétate. ¿Eh? Síguete. Ágota. Síguete. Riendo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? 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 Espérate, 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 ¿qué me estás hablando tú, Xelito? A ver, ¿qué me estás hablando? Quítame, mira, llave, a ver. ¿Dónde se listas que no te vi? A ver. ¿Quién vi? ¡Ay, Xelito! ¿Dónde estás? A ver, 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 a ver. ¿Dónde estás? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Ah, pero este que no me ha entristido, ¿ah? Señor Xelito, se me pareció, se me ha perdido tu opinión, tu comentario, se me ha perdido. Y así, Enano, ahora vaya a modelar a la cárcel. Allí, los presos, hágale esmarle, a ver cómo le va. Dice... Enana, andas pidiendo prestado, sí. No, que muy chingón. Sí, le estás pidiendo prestado al paisa. Préstale 1.000. Préstale 1.000, te lo va a pagar. Préstale 2.000, quizá te los paye. Préstale 3.000, te estás arrasgando. Préstale 4.000, ya te estás arrasgando mucho. Préstale 5.000, te chingaste. A mí con 3.600 se peló. Y aparte el carro blanco, que no pagó. No, 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 no. Ahora vaya a modelar. Hijo de su madre, pinche madre. Es como este jade. A ver, a ver, a ver. Acá. Angeli Carrera, Cielito, es su novio del enano, el paisa. No sé. Dice... Malenia Escada, dos pibas. ¿Por qué le dijo a las autoridades que usted no sabía nada de redes sociales? ¿Me le dije? Yo no sé muchas redes sociales. Sí, no. ¿Y eso lo puedo comprobar? El mismo enano de Líbano. El mismo enano dijo que yo no sé nada, cero. Bueno, ¿hay quién es el testigo? Créale él. Créale él. Él dijo que yo no sé nada, que soy un pendejo. Él dijo. Él dijo o no. Sí, él lo dijo. ¿Por qué no te preguntaron a mí? ¿Eh? Y se la lleva haciendo en vivo. Bueno. Es que esto ya está programado. Sí está memorizado. Y él le contó a Malenia Esqueda. Ana, espero cumpla lo que dijo el enano. ¿Ajá? ¿Qué dijo el enano? ¿O que yo lo cumpla? Yo no lo voy a cumplir. Lo va a cumplir la policía. Cuando la policía lo arresta. Lo arresta. Lo arresta. Entonces. Pobrecito de usted. Ajá. Pobrecito de ti. ¿Es todo lo que dijiste? Sí. Pobrecito de usted. No. Pobrecito de tu enano. Pobrecito de tu enano. ¿Qué? Gaby atando cabos según. Se ve nervioso del enano. Son nervios del enano. Ah. Sus... Se ve nervios del enano. Se ven nervios del enano. Pobrecito del enano. vaya ya que andas de generoso préstale el anillo de tu nervioso ya me atando a cabo según tus nervios según sus nervios dice de leonándoles, ah si? ah lo dijo por nervioso? no, no, no no dice María López, que quiere María López, aquí tiene que arrestar es a ti porque me arresten aquí vinieron, ponme los cargos pues, denúnciame ponme los cargos tú María López órale ponme los cargos hombre que te esperas hombre ahora se resulta que es un delito tener un cuente en su casa para defenderse ahora lo resulta es, pobrecita pobre los dos están el uno para el otro no, ni más esa vez no me compras con esa chingadera nada que ver ay pobrecita de ti mongola si bueno, te dirás María López no, si ni hablar ni leer sabe, pues ni modo pero bien que supe denunciar ¿verdad? ¿cómo la ves? bien que supe denunciar pobrecita de ti que aquí estás la nanda tiene miedo tiene miedo tiene miedo dice está déjelo déjelo que siga hablando directos tú subes siendo directo el güey sigue quejando el palo tú sigue sigue amenazando sigue sigue difamando a Mari sigue amenazando a mi niño él va sigue amenazando más mujeres la poli la poli te tienen en sus manos pendejo ok ay sí ¿quién me importa? echando botana dice Nancy Nancy dice que agarró que agarró a la madre de perdida ajá y le agarró el pelo y que ajá déjalo déjalo que sigue diciendo déjalo que lo clave que lo clave sigue lo diciendo sigue lo diciendo güey sí siempre dice él es raro no güey dice 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 este no sabe que está dice Roxy ahí sí córrele vente y cuida cuidarle el esterisco a tu alcohólico exacto exacto hasta ahí Angeli Guerrera saluditos ¿cómo está mi Angeli Guerrera? ¿cómo está? ¿cómo están mis chicas bellas de por ahí? deja su like ni su like deja no deja su like deja su like ¿eh? no deja su like deja su like ¿eh? cómele bueno ahora sí ya vamos a cambiar de tema vamos a dejarlo para el otro y deja el Hernando ya se chingó ya cámbiale el pañal a su Hernando dice si no se les va a gozar Cleopatra cuídalo y cómprele toallitas Cleopatra cómprele toallitas ese güey si necesita pañal ese güey se anda cagado míralo como camina que parece que era rosado si eso le hizo a la madre cállese usted usted no sabe nada claro que ya dejamos a él decir ¿ok? perdónica Pablo Don Don Epi el Hernando dijo que le sacó ¿ok? déjela déjelo que diga déjelo que diga déjelo que diga tú sigue insultando sigue diciendo aquí la hipócrita ¿ok? bueno dígale que haga autodirectos más y que siga haciendo lo mismo Regina buenos días con todo respeto no repita tanto lo mismo bueno pues con todo respeto si no te gusta pícale María señor aparte no sé entiende lo que dice pues majuera sáquele sáquele miringa sáquele jeringa jeringa sáquese vámoslo dice no no le da vergüenza que lo mire mamá no no le da vergüenza al contrario no le da vergüenza porque ella no me está mirando a mí ella no me mira viendo a mí mamá no son 10 días para estar mirando esas cosas dice no no ah yo estoy hablando de un vato él está hablando de las mujeres ¿qué demás vieja él o yo? yo estoy hablando con un vato a un vato le estoy rajando su mouse bien no hablamos de las mujeres él o yo bien difama mujeres él o yo ok para esos carnales de chisme dejen de preocuparse porque si nada más que se preocupan es que las vistas es lo que más les importa ocupen su mejor y así demuestren que de verdad les importa exactamente hasta los casos ay jeringa estás igual que tu nombre órale ay jeringa 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 qué nombre estás contienes gracias gris jeringa jeringa esto es igual que tu nombre jeringa jeringa maría hola don el primario dice no no soporta dice su felicidad usted sigue de dios lo bendiga siempre saluditos dice blanca a mí me da tristeza las que defienden a un poco hombre que habla feo de las mujeres y las las emigra pobres aún de ser igual que él sí blanca sí mira cómo habla de las mujeres me extraña a mí de clopata me extraña a mí de clop como me decía mira ay no de pifano vale es una buena pareja para ustedes no se abandonen dése la oportunidad júntense ahora que la están mirando aquel desgraciado qué onda ¿sabes qué? estoy llegando a creer que tú no eres la persona importante que dices ser no porque una persona educada no se mezcla cuestas lacras no se hace del lado de la porquería y usted está del lado de la porquería con todo respeto lo digo señora señora le voy diciendo de mí yo pensé que usted era la persona más coherente más de respeto pero de serse del lado de una porquería que demigra tan horrible tan puerco tan sucio a las mujeres pobrecita de usted me da la impresión que usted es masoquista a la vez entonces usted te lo digo yo lo escucho no 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 para nada ahora están problemas el enano el enano y sus compañeros que ti llego tartamudo por tartamudo no se la voy a partir a tu macho así de fácil ya se la están partiendo se está armando el huateque para ir tras sus pasos entonces ya está llorando la gana porque dice que usted no le va a dejar su récord manchado no 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 ya se lo va a manchar se lo manchó te lo manchaste estúpido pendejo con tu hocico puerco tú güey eh te pusiste de acuerdo con tus amigos con tu cojefe de trabajo eh y agárrate porque la migra te va a chingar también eh agárrate tu récord va a quedar por los suelos ya lo tienes en los suelos putito le hemos tenido un video sobre que estás chingando la coca con la llave en la troca te acuerdas no que te vas a acordar lo borrantes güey pero alguien tomó captura estuvo grabando mira andaba buscando a alguien que se te cayó una bolsita de coca en los asientos de la troca le dije al policía esa troca yo se la presté para trabajar él llegó aquí de California arrastrado sin donde vivir sin conocer a nadie y le abrí las puertas de mi casa pero cuando yo lo vi que estaba consumiendo mucha alcohol mucha bebida mucha droga yo tenía un niño aquí que decidí sacarlo y por esa razón me odio ahora y la policía me miró y me dice ¿cómo es posible? señor no le abro la puente de tu casa a ningún extraño tenga cuidado y dice que no lo voy a hacer su rezo su rezo ya lo tiene manchado pendejo el policía el policía vio como que estás consumiendo la droga en la troca en la noche con la llave de la misma troca penas wey se te olvidó toda la evidencia que tenía o sea ¿tú te pudiste hablar de evidencias mías cuando yo tenía evidencia así y todavía me sigue llegando tú recortaste a la chica y tu padre está en probation eso lo dijo el policía tiene problemas también no sé si grandes porque ellos no le dicen obviamente están problemas pero no dijo qué problema hay ojo supervisión por alcohol por borrachos no sé algo no sé no sé no sé simplemente dijo que tiene problemas también tengo la foto del país ¿eh? ¿cómo ves wey? tengo la foto del país ¿eh? aunque se esconden el número privado ellos lo roban dicen déjalo vos no lo sacamos ¿sé? le di uno que es que termina en 2141 no será ese el país ¿cuántos 6-9 y termina ¿cuántos 6-9 de la área y termina en 2141? ¿no es ese número? a ver déjame ver déjame ver ¿sé? tengo la información completa de verla watch it 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 te voy a leer la información que tengo de su compañía mira 4121 United States de las Tejas su Facebook en el cano 0228 arroba gmail.com su correo auditorio bien 469 4199 es número público como es el trabajo es el número de todo el mundo en cualidad ok también tengo seguro en la foto de su papá por cierto su papá es fanático de los dos de la escabón que se dice ok 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 ahí está ahí está ahí está ok 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 en ese punto ya las tienen por eso lo encontraron ok 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 Eduardo trabaja Winter time jobs Clean hutches Brush Lamps Parkings Trim Bushes Trim Shurges Se llama Patito Patito Making Dallas Beautiful Patito Pepito se llama Pepito Pepito Yards, Trees, Flowers, Beds Landscapes Likes, Plumbers Panthers Homes Office Todo se va a acontecer Te voy a chingar wey Enano de mierda Te voy a chingar wey Te dije pendejo Tengo muchos fluidos Llegó otros fluidos Llegó otros fluidos Llegó otro masaje Me dio un masaje Espera un poquito, espera un poquito Espera un poquito Que lo encuentran D اللngue Ten Tengo Tengo Kao ese abogado lo vas a necesitar y a ver si te va a ir el abogado con los videos, con los audios que dejaste güey con los audios que dejaste a ver si te va a ir sí, sigue leciendo casa a tus pendejadas te va a sentir güey, a ver que te contesta el abogado güey que poco se ve que sabes de leyes, no sabes ni mal estás bien perdido búscate el mejor abogado que encuentres a ver si te puede aprobar limpiarte de amenazar a un menor de muerte ok tú búscate y estás muy acelerado, muy grosero pónate mal caballeros estás muy pero muy acelerado neta te lo dije pendejo tu beco ya está por la mierda y va a estar en la mierda pero de que te vas te vas es que tienes mucha calabaza has hostigado a muchas mujeres ok tus canales se están siendo interruptivos ok sigue maltratando sigue humillando sigue bulleando tú sigue haciendo lo que te dé la idea tú hablas todo y acérquete aquí a mi casa y diles que estoy amado no me dijeron policía yo le di la serie de mierda ok no te pongas conmigo pendejo veo que estoy otro más pendejo que tú conmigo no te pongas pendejo ya te lo dije bien claro tu récord se va a ir a la mierda tú no tienes récord limpio ya vas a ver que no ya vas a ver que no tienes un pasado de violencia doméstica tú eres un ex convicto de violencia doméstica yo soy un ex convicto de violencia doméstica también y por eso tú no lo ves la mamá por eso lo ves cállate los cinco ay que bello yo te lo dije te lo dije y mi canal también está siendo monitorado cae mi canal está siendo monitorado hola mi familia la nana les dice que va a agarrar este video donde usted le dice que ella es cómplice del enano para hacerte un reporte que señora está tan loca bueno ayalo todas las personas que estén aliadas a este güey en este caso son cómplices automáticamente déjense si no saben de ley espera por eso han por eso han encarcelado tanta gente inocente por creerse muy cabrones y mira dónde están ok han encarcelado tanta gente nomás simplemente por tratar de decir que no ya están allí adentro sigamos mandando sigamos mandando todos los que tengan ahorita voy a hacer un llamado a la policía directamente lo voy a volver a hacer porque porque el policía dijo cualquier reporte que haya háganoslo saber y llámanos y nos lo pasa ok así que tranquilos no pasa nada se va diciendo el pijo el pantas meadas está diciendo que también pidió un policía que vaya a su casa para entregarle todos los videos de las amenazas que supuestamente usted le ha hecho infeliz yo no le he hecho ninguna amenaza de muerte que venga que venga todos mis videos están en el en el en este yo yo no le he mandado llamar que venga aquí por las amenazas que me ha hecho no me importa si usted es convicto si acusado de abuso si infeliz si por 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 ah si vamos esto es las pruebas pues pues esto es las pruebas entonces la nana dice dice que creía que era trolleo dice ahora está de llorona dice que va a poner abogado que ponga abogado a ver si le alcanza que ponga abogado yo le dije pues él dijo que no hacía nada él acaba de decir el pendejo a correrte tarde güey yo ya tengo el caso tú te vienes lo haves entrégate solito entrégate solito güey es lo que ellos quieren que te entregues solito tienes los abogados y lo estás amenazando a mi hijo tiene los abogados y lo estás amenazando a mi hijo tú te vas preso en cuanto te reportes tu hijo güey eso bate hiciste una amenaza a un menor pendejo no a mí a mí vale madre a mi hijo a mi niño de 7 años güey eso no te salva ni tu madre solamente solamente Dios puede ser algo de eso no te salva ni tu madre de que te vas te vas güey a ver qué vas a hacer ve y hazlo de volada vete recio rocío rocío doña la tete la tete alejo dice que don vivas lo está calumniando al enano por decir que el tripón se droga ah no ellos tienen la tete donde se la está empujando y se los lee no necesitas el que contesta ellos que es lo que se está metiendo porque es un polo blanco que se está metiendo él tiene que decir que es porque ella lo ve ella lo ve ella lo ve dice aquí Chibes que el Estados Unidos no se juzga dos veces por lo mismo oh claro está bien pendejos está bien pendejos ah dice que Chibes que mensa mensa eres en Estados Unidos no se puede ser eso se llama no se puede juzgar por lo mismo dos veces ok así que está bien pendeja nube ojalá que sí para que se le lleven de una vez por no tener papeles sí déjelo me está llegando mensajes reportes gracias a todos los que les démoslo mandando por favor sí Alex ¿cómo comparan las horas de falsos que le han levantado a Epifanio el señor tiene derecho a defenderse y obvio está enojado ok ahora lo de Mare ¿cómo le vas a contestar? en algo de mierda ¿cómo le vas a contestar a Mare? ¿cómo vas a contestar la difamación de sexualizar a Mare y contigo ¿cómo le vas a contestar? a Mare ¿qué le vas a decir a los policías ahí a tu abogado? ¿eh? ¿era show? oh se sexualizaron mujeres y y calumniaron la difamación de esa manera ¿es show? tarda hasta la madre güey aquí lo que faltaba era que alguien metiera la pata para sacarte toda la calabaza de lo demás aquí te va a llevar la chingada de una manera o de otra güey ni para donde le busques a donde le busques aquí el problema es que quería tenerte ya con la ley ya tenerte con la ley ahí te sale toda la calabaza ¿sí? bueno dejo de ver se puso en lugar de víctima de la enana él es el pobre siempre se hace un recristo alcohólico los alcohólicos sí siempre hacen eso siempre se hacen víctimas sí no estoy diciendo que lo saquen de nuevo de nuevo pero como habla uno de dos algo que también hizo lo no manchen don Pivas lo acusa de de a el noti de algo que usted también hizo no yo pagué él todavía no paga él va a pagar ok él va a pagar chivis él para donde se mueva la tiene bien ensartada la tiene bien ensartada para donde le mueva el chiste era que sacáramos un reporte real de todo lo que el tipo ha hecho en los videos esto esto ya no es youtube esto es personal ok él va derechito al campo y ya verá ahora un abogado le cobra sus 10 mil 15 mil dólares por un pedo como este que tiene un abogado por una borrachera le cobra 1 mil 500 3 mil pero por este pedo son 15 mil a 10 mil 5 mil mínimo él no muestra la jeta desde tras cintos dice el cobarde no que muy muy tiene que esconderse el fal diudo con sus con drogas exactamente siganlo aconsejando y lo van a asaltar más más asaltado va a estar ok eso se les dice clase a las lambisconas desesperadas lo quieren llevar de la manita al abogado jajaja corre el fiscal del estado es mi abogado el fiscal del estado es mi abogado no pagas ni un 5 para que se te quite el bocón dice acá ale dice chivis checa lo que el enano ha dicho de los vivas por dios checa todos los pinches videos que ha hablado de mari y de mi checalos déjate andar por las ramas no me ha difamado de todas las mujeres que se le han puesto encima en brete tú no hagas eso checa tú no hagas nada más ok tú no hagas eso solamente eso no déjate andar por las ramas que pime que lo pime que esto que usted también eso checa los videos que ha hecho dice las lapisconas desesperadas lo quieren llevar de la manita al enanito dice al abogado jajaja el abogado no va a hacer nada hasta que te resten primero ok porque porque ahí todavía no se te han presentado los cargos porque tú solamente estás bajo bajo sombra ok cálmenlos no más porque usted es desidente y una y un una milla a dos legales preferimos ser ilegales que el narco traficante como usted por aleja presentate esas pruebas esa es una calumnia y disfamación presentate con esas pruebas muerte cuando me meas ok ok eso es lo que tú dices lo que tú dices si no tienes pruebas vale mierda tienes que mostrar las pruebas como yo lo hice lo primero que hizo el oficial que es la prueba le digo si a ver muéstremelas vamos a ver para levantarle para darle un número de caso tengo que tener pruebas de lo que se está haciendo es cierto lo que le partió la madre de él número uno lo que le partió la madre de él era una mierda pon atención güey la amenaza contra mi niño dijiste que al mocoso también te lo ibas a echar junto conmigo eso eso fue lo que te partió tu madre número dos la disfamación de madre calumniando a una mujer la madre de una mujer si se le da lo reviso más tarde lo reviso más tarde eso me lo juro para la policía gracias gracias por todo lo que me está mandando ok calumniando a una mujer que tuvo sexo conmigo eso se llama acoso y desfamación ese es el segundo caso ahí son los cargos amenaza de muerte a un menor y acoso sexual a una mujer sin tener nada que ver con ella con eso no te vas a poder salir ahí aparte lo que se te acumula porque tiene mucho más no te la vas a sacar la tienes bien metida ok la tienes bien metida no te la sacas ni por nada fíjate eh no te la vas a sacar ok están denunciando el canal ahorita están denunciando el video ok dice gracias a ver ajá están denunciando el canal mira ajá están denunciando dice gracias y déjame voy a sacar otro canal porque acá otro canal si me dejan este canal no me dejan ok están denunciando el canal lo están denunciando ok dice pero Lompe eso le pasa por andar comprando perico malo exactamente Jerry así es atando cabos enano para qué quieres abogado si no has hecho nada malo según tú exactamente para qué quieres abogado no hay más hecho nada la Lorena Carla Naranjo dice alguien que me diga el contexto de este chisme el contexto es amenaza de muerte a un menor ok un reporte un caso un número de casos policial a una amenaza de un menor y a una disfomación de una mujer ok son dos son dos casos bien fuertes a ver a ver lacas lo único que tienen para defender a su enano es algo que pasó hace más de 20 años si fue en el año hace que aquello fue ya no me acuerdo fue en el 90 el resto el resto fue en el 97 salí bajo fianza tuve un año peleando en el caso afuera y luego fui tuve todo el 98 afuera porque fue en diciembre de 97 tuve todo el 98 y el 13 de enero del 99 fue cuando quedé prezo entonces háganme cuenta 99 para 2001 bueno para 2002 porque el 99 fue el principio para 2002 para 2010 12 para 2020 22 para 2024 26 años hace 26 años así que no te preocupes eso es pasadísimo de hace mucho y desde entonces ahorita no he cometido ningún delito contra la justicia aquí en los Estados Unidos ni han querido embarrar los que han mandado paquetes de armas de equipa ya pero han caído y se progresía torcida dice yo lo voy a mandar un a carga de lejones para sus lágrimas enana pon atención cuando te lea las miradas para que no sigas mintiendo la pata eso es solamente un escambio para que aprendas si te salgas de esta te aconsejo si te salgas que lo dudo mucho si te llegas a salvar de esta para que te midas el hocico como insultas a la gente usted puede meterse conmigo en troleo así pero ya amenazar de muerte a un menor eso no yo estaba yo estaba en México cuando usted empezó a decir chingaderas que me estaba esperando aquí para partirme la madre estar la otra cuando yo venía de México aquí el policía me decía me estaba esperando el segundo aquí para partirme la madre por esta razón yo me compré este juguete porque él decía que me estaba esperando que llegara yo aquí para partirme la madre él con sus compañeros pobrecilla torcida yo le voy a mandar una caja de ahí para que se limpien las lágrimas Carla Naranjo dice ¿quién es el enano? un perdejo decrépito enfermo mental sádico psicópata de mente perversa pervertido que tú hay que tener un pasado muy horrible por eso habla así Dasha se metió con un niño ni estás ignorantes ¿qué parte no entiende exactamente? amenazó conquistarle la vida a un menor y ese audio ya lo tiene la poesía ok y yo también lo tengo y también eso lo puedo si quieren yo no sé como su madrote que dice yo no lo puedo poner porque se le pones yo lo puedo poner o sea por si yo su caso yo tengo las pruebas para ustedes la pena la pena atando a ese no le salen lágrimas está sí sí pobrecita ya está bueno lo voy a despedir porque ya ya hice lo que tenía que hacer hoy ¿se acuerdan que me dije que tenía que hacer hoy algo? bueno ya lo hice y esa fue la razón de que el policía llegó más temprano de lo que yo pensaba ¿se acuerdan que yo le dije cuando venía en camino lo que iba a hacer? llegando tardes yo voy a tener que hacer lo que voy a hacer venía manejando mi chofer cuando yo venía a decir eso lo cumplí o no lo cumplí ¿quién miente? ¿quién miente? y así que Romero dice hola don Pijano y dice saludos vamos a defender a toda la mujer inocente a toda mujer inocente y niños inocentes de este tipo de lacras de sus carnales mierda que se meten con difuntas con difuntos con enfermas vamos a defender a todas esas mujeres vituperadas calumniadas hostigadas de este tipo de lacras ¿ok? no me lo entiendan yo no insulté a mujeres injustamente yo me he defendido de mujeres que me insultan primero ¿ok? hay que decir ¡hey! estoy usando la mujer ¿cuál mujer? ¿a tu borracha? ¡oh sí! a esas les vale más de todo solo les importa su torcido degenerado ¿sí? a todo cabo Jessica Romero saludos venga desgracias cierre la balu la blu anda toda cagada pidiendo ayuda endeja endeja de estar apoyando al delincuente no lo único que puede ser es conseguir dinero por un abogado aquí no estás en México que compres el gobierno ¿eh? aquí no estás en México señora Blu que puedes comprar el gobierno aquí si eres culpable tú puedes gastar toda la cultura que tengas si fuera el pobrecito señor Chaco estuviera fuera allá aquí no hay dinero culpable culpable inocente inocente aquí hay de dos sopas nada más aquí no hay de empresas que voy a comprar que voy a pagar no aquí la debes la pagas te vas para dentro o te vas para dentro así que no obten todo el dinero que quieran de Nueva York todo ¿ok? larga por favor y eso le da el derecho a decirlo no mames ¿qué dice Blanca? ¿qué dice Blanca? yo me la veo no dice gracias no yo no era la Blanca ¿verdad? Recio Rocío Rodríguez ahí no sé qué será gracias tan ciegas pueden estar que creen que el enano es el víctima ah sí pues lo creen me dice resulta que no es la víctima mira Blanca hermano lo que tú vienes chivis a ver chivis y pues yo hasta no ver el caso en una investigación mientras eso no pasa todo es chismerío no corazón aquí no veo el caso ¿ok? ¿ok? me tuvieron inmediatamente ¿ok? hasta luego y lo que todo salga a la perfección ya le ya el río agarró su causa su case y nada lo parará cuídense disfruten su día ya empiecen a juntar dinero para el abogado de su padrote ineptas córranle y yo aquí no voy a hacer yo aquí no voy a hacer nada yo aquí me voy a esperando más que me hable que la policía me esté hablando la fiscalía el fiscal yo no dijo Jesús ni todos serían no moreno yo no lo quería hacer pero te dije párale te dije párale lo que hiciste te estaba riendo que era puro chongo ahí está tu show te dejo con tu show disfruta tu show te dejo con tu show amigo disfruta tu show de veras lo siento mucho música 2020 no le creo ni al padre nuestro que cuál es el número de reporte aquí lo tengo de caso no te lo voy a dar no te lo voy a dar porque no te lo voy a dar investiga tú si quieres si te lo da a ti no te lo voy a dar si no te lo voy a dar solamente le voy a poner aquí un papelito para que te des cuenta a ver no te lo voy a dar porque tú no eres quien para si es un abogado consulten allá con el departamento de policía yo no soy yo no soy abogado ok aquí está tú bajas solamente un cero ok para que veas ok service asistencia information ahí dice case number mira ahí dice case number ok si me vale riata si crees o no crees no eres tú quien tienes que creer es la noticia quien lleva el caso tú no quieres creer nada chives pues créeme yo hasta una 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 mandada voy a pagar con tal de que ese enano pague todo lo que debe si 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 hasta una 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 mandada voy a pagar dice rued luna que quiere rued luna a ver rued luna en tu puta madre se la reventaron ya ahí está aquí anda la rued luna a poco rued luna quiere ronca a poco así rued luna oye rued luna pues como eres hipócrita primero odiabas al enano ay ya no hablas de dulcito de mano de mano sudadita no manches no manches juanita tinidad dice ahora dice que él nunca amenazó que no se acuerda no te acuerdas hijo de la chingada ahora ya se te olvidó güey pues a eso tendrás que decir al juez oye escúchame bien güey la policía nada más tiene cuatro audios y tus canales no más ok muchachos no le cierran los canales lo necesitamos que esté corriendo ok no le cierran los canales yo no le voy a poner ningún extraño nada 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 pensaba sonárselo la chingada pero no, no, no se va hasta que esto culmine porque esa es la base donde más vamos a estar chingando ok que siga bien el hocico y ven a casa a quitarle quitarle la vida a un inocente niño menor de 8 años norteamericano ven ven a truncar la vida del futuro ok ven y ven y acaba con su padre también ven ven todo va sobre tu cabeza y sobre tu patrón también porque estamos pues ya ok tu patrón ya lo tiene porque tiene un pendientito no sé que pendientito no sé no me quisiera dar la explicación porque ese no es el caso obviamente ok yo le dije ¿cuál qué tipo de narcisismo no lo podemos decir ustedes ya lo sabes y es cierto tiene razón ahora dice que él nunca amenazó ¡eh! que no se acuerda yo sí escuché cuando dijo que iba a ir por usted y que no le iba a importar llevarse al niño exactamente eso es un intento de asesinato y secuestro pendejo en mano de mierda secuestro es penalísimo ¿verdad? ¿te lo sabes a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿ves güey? no piensas en lo que dices todo eso lleva si creen Benny y su no también si creen bien si no también la borracha ni pruebas sacan y ahí están ya lo borró aunque lo borne aunque lo borne mija a ver dice que ya lo borró ah su madre dice ay ya lo borró ¿ya lo borró? ¿qué borró? aunque lo borren aquí está ese chico ¿qué borró? ¿qué borró señores? oh ya borró oh espérate órale ¿eh? ¿qué borró? ¿eh? si creen bien si no también la borracha ni pruebas sacan y ahí están lambiendo la veriga sí exactamente blanca sí anado sí anado no quiere que me confundan con las lacras ok Juanita te dirán uy uy será que hay medito ¿qué borró? ¿a qué hay borrado? ya la evidencia la llevo se acuerda tarde de borrar el serpentejo es que dijo que no dijo que no iba a hacer nada ayuda tanto cabos ocultó a red luna ¿a red luna qué quiere? ¿a red luna qué quiere? no tiene crédito aquí no tiene ningún crédito la red luna aquí tu puta madre se le reventaron ya seguramente don Pifo se tiene que dejar en su taraja seguramente es cierto tanto cabos o sea porque me tengo yo que dejar de insultar o sea no me tengo que defender ojalá ojalá pudiera acuérdense que no son blogs no ve don Pifo yo tengo varios videos del enano amenazando a donde se los mando a mi whatsapp mandamelo a mi whatsapp 214 4 35 90 35 porque me dijo que toda la prueba que tuviera que la guardara me dijeron me dijo los agentes todo lo que vaya juntando se vaya lego hablando 214 4 35 90 05 es mi whatsapp ok ahí me los mando por favor dice que tiene muchos videos varios videos del enano amenazando a donde se los mando ok ya está dice Chris Tony escuchaste solo a Lance que lo insultan a él no 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 cabos seguramente don pima se tiene que dejar insultar si exactamente muy seguro luego Luis Martínez que quiere Luis Martínez espera Lope igual y ya estiró la pata esa anciana Hugo Boss dice ese enano lee Ingeniero Watt dice atando cabos si hay algunos que se pasan pero deja que opinen si no no hay interacción déjelos Hugo Boss ese enano le está dando con todo Jesús en vivo los vivos déjelo 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 que me dé él está mintiendo todo lo que está diciendo es mentira nada es verdad todo es mentira no es verdad como está negando ahorita no importa que mentira a mí a mí no me importa nada eso eso lo hubiera hecho desde un principio que se era retirado de los niños ok si se era retirado de los niños pero no ahí está insulta insulta niños insulta insulta el niño insulta insulta el niño que pasó enana te ardiste es más el que se enoja pierde exactamente déjelo yo mira ya ya me voy a salir muchachos porque tengo algo más tengo que hacer algo más todavía ok tengo que ir a llevar una documentación con todos los datos ya tiene los datos pero todos los hombres que han llegado aquí de él debe venir de su hospital le debe al veilo le debe al veilo le debe mucho le debe al veilo juega al hospital ahí se dio cuenta que está podrido el hígado el vato ok no apagado y le están llegue y llegue los hijos de miles del hospital ok ok el vato está saltado hasta el tronco ok está bien metido el ácreate ok está pero bien metido ok conmigo no vas a poder Shasha ¿qué pasó anoche? estaba risa y risa ¿quién estaba risa? ¿quién estaba risa? ¿qué pasó anoche? no te arrastes más otro correo a la plegada está mirando ahí el correo oh ya pasó ya pasó el correo mi roncita van a estar deportados ya con esta ley dice sí lo van a deportar vamos ahora blanco Hugo vos dice yo pienso que son patadas de ahogado el enano son puras mentiras lo que dice sí son puras mentiras es que no tiene pruebas él está igual que su malvota igualito normalmente habla y habla y habla no tiene pruebas yo nomás les di cuatro audios creo nomás donde insulta a Mari donde dice que hizo con Mari y donde me amenaza a mí y donde dice donde se puso de acuerdo con sus compañeros de trabajo que iba a venir a levantarme para darme una moraliza y el otro me dijo que iba a reventar al niño se lo iba a llevar también con eso el más fuerte el más fuerte después del niño ese fue lo que se enfocaba más con este con este tenemos este es el nuevo bueno es un peligro en la calle casi ver un psicopatán o de la droga también en el video se lo enseñé enseñé el video y echarse con la llave adentro de la camioneta del parquedero y estaba la luz prendida de la casa porque es la casa mía y yo estoy solo aquí con mi niño y mi otro muchacho dice al hospital también le debe si al hospital le debe un chingo yo no había no había visto ningún sobre pero le debe un chingo al hospital le debe un chingo al hospital un chingo le debe fácil fácil debe unos 6 mil dólares al hospital unos 10 mil no sé cuánto depende no sea el caso dice aquí Jessy dice la enana Hugo Bosch dice usted es más chingón que ese enano no pibas saludos desde Chicago un saludo conmigo un saludo yo si soy los héroes pero no tanto como ese héroe ese héroe es un poema ese héroe habla muy sucio de las mujeres yo no yo le voy a la madre le diré pues y cosas así pero que diga esto y esto que hago y eso todo son testigos yo nunca he hecho eso a mí no me gusta eso ¿se me entiende? dice Dando Cabo dice sí eso este es el número de Don Pifa donde dice toda información amenazas que tengan que le ha hecho el Patas Mianas por favor mándeselo acá en Whatsapp sí gracias eso gracias ahí está mi número para tampeadas también mándame tú pruebas ahí está mi número para que lo mandes Antonio Gómez ¿qué dice? cuánta mierda que habla este loco sin juicio ni oficio ya vas a ver tú a ver que te hace más mierda ya vas a ver tú que te hace más mierda tú tranquila tú no te acaburas tú vas a estar bien tú tranquila tú habla tú habla lo que puedas hablar ¿ok? que tú y todo lo que tú quieres ah ya me vas a dar un otro audio una pergada a ver bueno muchachos ya me voy me son tres horas gracias gracias por todos los videos que vamos a hacer ya son las 1.48 de la tarde me tengo que ir muchachos ¿ok? tengo que repetir Tone ¿qué mierda? bueno pues ya de modo lo siento mucho lo siento mucho por todos esos gómez esa gente que está ardida lo siento mucho desde que se viene atando a cabo y dice pinches puerca ya me voy porque son 3 horas 3 horas y 2 minutos que bárbaro nos vemos cuídense mucho nos vemos mi gente bonita ¿cómo están? ¿cómo están? mi gente ¿cómo les ha ido? ¿cómo están? 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 ya me voy ya me voy espérense espérense poquito más 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 dice aquí a ver, a ver, a ver, a ver ok, cuídense mucho mi gente hermosa que la pasen bien, que la pasen bonito, pórtese bien y dios a ponerles un pedacito de cubia conozco la enana que la hace floja pero, eh, ahí está dice que esa mandanza es buena, ahí está ok, listo, vamos oh, espérame, espérame, espérame ok, listos vamos, y dice cuídense mucho cuídense mucho cuídense mucho pórtese bien, que no me cuesta nada báilense, que a gozarse cuídense cuídense, 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 cuídense cuídense, cuídense, cuídense cuídense, 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 cuídense Que las afloja bailando Que las afloja gozando Que las afloja rumeando supervisando Linator ore Совes Belagón Que las afloja rumeando Emilió Es autor Esas negras se las mueven y se las aflojan Sus caderas al moverlas se me antojan Y no para, y no para de bailar ¡Gózalo! Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan ¡Eh! ¡Cándido Escamilla! ¡Arriba! ¡Hadamos un saludo! Pues con él ya de aquí se me ha ido muy bien Porque ya lo reporté Y usted tiene el número de serie Y yo lo compré con mi licencia No te preocupes, repórtalo si quieres Yo ya estoy en la serie Ya se lo dije ¡Eh! ¡Síguete! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan Esas caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me antojan ¡ONGA! ¡Gózalo! ¿Eh? 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 Aquí, aquí venía ahora, en su estuche, mi hermano, así es como esto. ¿Eh? En su estuche. ¿Es que soy un delincuente? Se aprende, se aprecia las pendejadas que uno comenta en sus bandas, uno se aprende, así que denúncialo tú, vaquita. Denúncialo cuando tú gustes, cuando te gustes, cuando te guste, anuncia, denúncialo, tú recupes, dacia, tú, vaquita, denuncia cuando quieras. Yo le compré en su estuche, con sus papelitos, con todas las cositas, tú no, tranquila, tú, vaquita, denúncialo, tú y el hernano. ¿Eh? Así para que lo quieras. Yo no soy un pendejo, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago. La burra no me la dices que le hicieron, no te hagas pendeja, esto es inútil, es imbécil. ¿Eh? Ahí viene, ahí viene el maldito. Ahí, no entiendas, no crees que, él, él dijo, que está en el maldito donde dice que compró una arma caliente. Él lo dijo, es un delito. Cuídense mucho, mi gente, ahora sí se acabó, ¿eh? Vámonos. Nos vemos, hasta la próxima, ¿ok? Cuídense mucho, 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 mucho. Nos vemos, nos vemos. Cuídense, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!